para ese efecto, ¿no? Esa es la razón que tenemos una reserva de contingencia un poco más alta, ¿no? Tenemos nuestro programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que yo he hablado con varios alcaldes que consideran que esta es una muy buena iniciativa porque premia a los mejores alcaldes, a los mejores esfuerzos, ¿no? Estamos aumentando un poco el presupuesto para el próximo año. Se pone aquí porque efectivamente es un dinero que, digamos, está en el MEF, ahorita en el presupuesto del MEF, pero que nosotros lo vamos a trasladar a las municipalidades, ¿correcto? Finalmente, quien va a ser responsable de la ejecución de ese gasto van a ser los municipios, ¿no? Del mismo modo, hay este fondo que se llama el Fondo Invierte, que antes se llamaba Foniprel, que funciona de una manera parecida, un fondo para inversiones que básicamente, para darle continuidad a las inversiones que tenemos, y tenemos ahora esta iniciativa, una nueva, digamos, nueva, de mantenimiento de vías vecinales, que como ven, no existía anteriormente. Nuestro objetivo aquí es que durante muchos años en el Perú hemos tenido iniciativas y algunos programas para dar un mantenimiento a los pequeños caminos rurales, que suman una buena cantidad de kilómetros en el Perú, pero que lamentablemente en el Perú no se les ha dado un buen mantenimiento. Y lo ponemos aparte aquí porque la idea de este programa que tenemos en el MEF es que este dinero va a ser otorgado directamente a las municipalidades. ¿Ok? Muchas veces, o otras partes de este programa, han sido asignados al Ministerio de Transportes, que luego se le asigna a las municipalidades. Queremos acortar esa ruta y transferirlo directamente a las municipalidades con un compromiso de, ¿no?, con determinadas reglas para que ese dinero logre efectivamente su fin. ¿Ok? Si uno quiere ver el presupuesto con otra mirada, ¿no?, no tanto por organismos, este es el presupuesto del pliego Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué quiere decir con esto? Este diapositivo anterior muestra el presupuesto del MEF y de todos los organismos adscritos, este es sólo el MEF, ¿no? Digamos que si yo quisiera individualizar mi responsabilidad en lo que está estrictamente bajo, ¿no es cierto?, la administración del Ministerio de Economía y Finanzas, este es el presupuesto que está directamente bajo la administración del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ok? Y aquí, claro, nuevamente sale una cantidad muy grande, 34.772 millones, pero básicamente porque tenemos 21.000 millones de soles de pago de la deuda y 8.582 de reserva de contingencia. Es decir, son dineros que, algo así como que, bueno, o vamos a pagar la deuda o los vamos a transferir en el caso de la reserva de contingencia, ¿no? Lo que realmente va a ser parte de nuestro presupuesto, bueno, no realmente, todo es parte de nuestro presupuesto, pero digamos, ya para cumplir más nuestras funciones, ¿no?, son 1.100 millones de soles de gastos corrientes, una parte en personal, pero buena parte en bienes y servicios y en donaciones y transferencias, y una parte de donaciones y transferencias y adquisición de activos que tienen que ver con los programas que, ahorita paso a explicar mejor las funciones propias, las actividades que se van a realizar antes que las partidas de gasto. Entonces aquí, como pueden ver, los dos principales rubros son administración de la deuda, que en realidad esencialmente quiere decir pago de la deuda, ¿no? Y como pueden ver aquí, bueno, son 13.712 millones de soles de deuda interna y 7.782 millones de soles de deuda externa. El Ministerio de Economía y Finanzas, el Perú, ya tiene unos, no sé, más de una década de una política en la cual hemos querido girar de deuda externa a deuda interna, ¿no? La deuda interna en soles tiene ventajas porque reduce nuestra dependencia internacional y limita un poquito, reduce un poco nuestra, de cómo los ciclos internacionales nos pueden afectar, ¿no? Un país con mayor deuda interna es un país que está un poco menos al vaivén de las fluctuaciones financieras internacionales. Todavía tenemos una cantidad de de deuda, seguramente mantendremos, pero como ustedes ven, el mix, digamos, ¿no es cierto? Nuestras obligaciones hoy son más de deuda interna que de deuda externa, ¿ok? Tenemos también aquí, como pueden ver, 8.600 millones de soles, que es básicamente el tema que tiene que ver con la administración del presupuesto público, que básicamente va con la reserva de contingencia, ¿ok? Ahí es donde nosotros vamos administrando el proceso presupuestal. Y tenemos 2.420 millones que son transferencias de recursos para ejecución de proyectos de inversión, que son todas las partes que hemos puesto en el fondo de inversiones para poder dar continuidad a proyectos de inversiones que ya tenemos comprometidos y que a medida que vayan avanzando los proyectos, vamos a, es que estos proyectos convencen, vamos a poder establecerlos en el próximo presupuesto, ¿no? O sea, se van a transferir, digamos, están en el presupuesto, pero ya nosotros se los entregamos a los sectores o gobiernos regionales que sean, o gobiernos locales que sean los ejecutores directos de esos proyectos de inversión. Como pueden ver, también tenemos aquí, nuevamente les explico, nuestro programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que es muy interesante, nuestro programa de vías vecinales, algunos otros pagos del gobierno central, y una cantidad para apoyo a la gestión de desastres naturales a través de un fondo especial. Estas son otras actividades, digamos, aquí era la primera parte de la lista de actividades, aquí continúa el mismo cuadro, ya con las actividades, ya con menor asignación, mejoramiento de la gestión de la inversión pública, aquí queremos hacer una, digamos, una inversión, ¿no? Interesante para tratar que los procesos de la gestión de la inversión pública mejoren. Ustedes conocen que todos los problemas que hay por los cuales los proyectos de inversión se atracan, el expediente no sale, la licitación del expediente no está bien hecho, etcétera, ¿no? Pensamos que hay que hacer un esfuerzo en mejorar la gestión de la inversión pública. Luego tenemos una propuesta, digamos, ¿no es cierto?, un proyecto, digamos, que estamos tratando, que estamos avanzando por el lado de mejorar todas nuestras tecnologías de información. Esto es bien importante porque, digamos, de alguna manera el MEF almacena datos para diversos sistemas administrativos importantes de la gestión pública a nivel nacional, ¿no? Todo lo que es el sistema de presupuesto, todo lo que es el sistema integrado de administración financiera, el SEAF, todo eso, la administración, almacenamiento y gestión de datos lo realiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, tenemos que tener ahí, mejorar el almacén de datos y los sistemas de registro y los sistemas de trabajo con esos datos que tenemos que prestar un servicio a la gestión pública en general. Esto tiene que ver un poco con la siguiente línea, digamos, esta actividad que es la 25-22012, que es mejora de la administración financiera del sector público a través de la transformación digital, que efectivamente nos plantea este reto, ¿no? Cómo con las nuevas condiciones de tecnología podemos mejorar nuestra administración. Luego tenemos este otro proyecto que es mejora de la gestión de ingresos públicos con énfasis en la recaudación tributaria municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad hay una parte tributaria que son el impuesto previal, el impuesto de los vehículos automotores, digamos, varios otros impuestos que recaudan las municipalidades, que son de responsabilidad de las municipalidades, pero los cuales el Ministerio de Economía y Finanzas quiere apoyar para que esto pueda ir mejorando, ¿no? Un tema crítico aquí, en realidad, a nivel nacional, que tenemos que trabajar bastante es el tema del catastro, ¿no? Porque diversos análisis que existen sobre el tema de la tributación en Perú indican que en el tema del impuesto predial hay un déficit importante, pero parte del déficit tiene que ver con la calidad de la información que tenemos sobre esos predios, ¿no? Bueno, tenemos aquí otra actividad que es mejorar los software, los sistemas de información, ¿no? El anterior es más el hardware, este es más sobre el software, y otras inversiones, digamos, ya de menor, diversas, que está pensando realizar el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Como ven, insistiría, es como si ustedes ven, total de inversiones es 136, cuando el gasto total es 34.772. Insisto en este mensaje, la enorme mayoría de esta cantidad es pago de la deuda y reserva de contingencia, es decir, el MEF actuando como una entidad que paga las obligaciones del Estado y que también va a administrar el presupuesto para a medida que va el año ir, digamos, distribuyendo, otorgando el dinero en las áreas prioritarias o para dar continuidad a determinados proyectos. Este es una mirada, como se llama, por la genérica de gasto de proinversión. Proinversión es nuestro organismo que, digamos, ha descrito, que trata de promover, sobre todo, digamos, alianzas público-privadas. El presupuesto planteado para el próximo año de 155 millones de soles para el próximo año, si se fijan, es un poco menor que el presupuesto de apertura del 2021, pero en realidad, si ven otro cuadro, lo que tenemos es que en realidad la ejecución que ha tenido, esto está en el cuadro 3, en realidad, la ejecución que ha tenido proinversión este año no ha sido tan alta, digamos, ¿no? Entonces, este presupuesto asignado para el 2022 está más o menos en línea con lo que pensamos que puede ser la ejecución de proinversión este año, ¿no? Ahí tenemos un reto por mejorar y, en realidad, proinversión tiene una primera actividad que es, propiamente, la promoción de la inversión privada, ¿no? El tratar de buscar proyectos y buscar los mecanismos para tratar de jalar la inversión privada, ¿no? Este, para esos proyectos. Este, tal vez cuando la comisión lo considera sería bueno hacer una explicación en detalle sobre los proyectos y programas que tiene proinversión. Tiene una parte de fondos sociales porque son fondos que vienen de, este, concesiones mineras que se otorgan a fideicomisos para tratar de mejorar las condiciones de vida en las zonas alrededor de esas minas que el Estado mismo ha entregado las concesiones, digamos, ¿no? Este, ¿no? Y, bueno, una parte de gestión administrativa. Paso ahora a la SUNAT, ¿no? Espero no demorarme demasiado, pero, bueno, el sector tiene su complejidad. Bueno, la SUNAT, como ustedes saben, tiene la gran responsabilidad, pues, de la recaudación tributaria a nivel nacional y es una tarea bastante, no sé cómo decirlo, ¿no? Exigente, amplia, porque todos conocemos el alto grado de informalidad y de ilusión que existe en el Estado peruano y para eso hay una administración tributaria que tiene que hacer un gran esfuerzo para lograr esta recaudación, para notificar, registrar, perseguir, judicializar, seguir los juicios. Como ustedes saben, lamentablemente también tenemos una serie de deudores tributarios que, en su derecho, porque así lo establece el derecho y el derecho tiene que respetarse, en su derecho hacen reclamaciones judiciales, pero eso implica que tiene que haber, pues, una respuesta también del Estado para poder reclamar, ¿no es cierto?, defender el interés del Estado, en este caso, ¿no?, en la administración de justicia. Bueno, entonces aquí pueden ver un poquito la mayor parte, el principal rubro de la SUNAT es personal y obligaciones sociales y el segundo más importante, en realidad, bienes y servicios, tiene también programado para el próximo año una inversión, una adquisición de activos de 155 millones de soles, ¿no?, aquí y tiene un pago del servicio de la deuda también porque han tenido algunos préstamos para poder fortalecer la administración tributaria, de hecho todavía tenemos algunos apoyos internacionales al respecto. Perdón. Bueno, aquí es como los principales rubros de a qué se va a dedicar ese presupuesto de la SUNAT, digamos, ¿no?, ¿no?, fiscalización aduanera, una parte de gestión administrativa, la fiscalización de los tributos internos, el control de la deuda, de la cobranza, es algo que es costoso, el despacho aduanero, 200 millones de sistemas de información. Quiero resaltar un poco esto porque nos parece que esta línea es una línea muy importante en la cual hoy se puede obtener mejores resultados desde la administración tributaria, ¿no? Hoy los convenios internacionales permiten a la SUNAT tener mucho más información de otros lugares del mundo. Hoy tenemos esta noticia de los Pandora Papers de los paraísos fiscales, bueno, hoy felizmente hay mayores, mucho mayores posibilidades de intercambiar información tributaria con otros países, pero eso lógicamente requiere de tener sistemas de información mucho más potentes para hacer cruces de base de datos, identificar ahí todas estas personas que nos mandan información del exterior que han declarado en el Perú y si hay o no una brecha entre lo que declararon afuera y lo que declararon en el Perú para que la administración tributaria pueda actuar, ¿no? Como ven también aquí hay un esfuerzo en los servicios de asistencia al usuario, es decir, en tratar de facilitar un poco la vida al contribuyente, algo que también es sumamente importante para tratar de ayudar a la formalización, ¿no? Las principales inversiones en la SUNAT para el próximo año es un gran proyecto, digamos si se quiere, un proyecto importante de mejorar los servicios a través de la transformación digital, esto es lo que les hablaba antes de los sistemas, ¿no? Necesidad de contratar sistemas de información y de mejorar la efectividad del control tributario, ¿no? Tributario y aduanero de los administrados, ¿no? Es decir, tener mejores actividades de control, ¿no? Junto con eso estamos necesitando inversiones en un hardware más importante, en mejores de un espacio de almacén, ¿no es cierto?, de almacenes y de archivos para toda la información que existe en la SUNAT y que, como ustedes saben, tiene que resguardarse cuidadosamente porque en nuestro Perú está vigente lo que se conoce como la reserva tributaria, ¿no? Es decir, la información que tiene la SUNAT es una información que tiene que ser resguardada. Ok. Paso al siguiente pliego que es la Superintendencia de Mercado de Valores. Como indiqué, este es probablemente el organismo de los que tienen menos presupuesto del MEF, es un organismo bastante especializado que trata de, bueno, regula, digamos, ¿no es cierto?, el accionariado y el funcionamiento, digamos, la contabilidad, los registros contables de las empresas, ¿no? Y la información que dan las empresas para que el mercado de acciones, el mercado de capitales, funcione adecuadamente, ¿no? Tiene que ver con un buen funcionamiento del mercado de capitales, ¿no? A través de lo que es el mercado de acciones. Entonces, básicamente, tiene una buena parte de su dinero que va en la actividad de supervisar el mercado de valores, ¿no?, que es su función esencial. El siguiente pliego que les presento es el organismo superior de compras, ¿no?, que es el que regula todas las compras del Estado, ¿no? Por ejemplo, si cualquiera de ustedes o de nosotros quiere prestar un servicio al Estado, tiene que registrarse en el Registro Nacional de Proveedores del Estado, y eso lo administra la OSE, ¿no? Tiene determinadas reglas y normas bajo las cuales uno puede registrarse como proveedor del Estado, ¿no? Y, en fin, por decirles, hay un sistema en el cual este organismo supervisor de contrataciones del Estado regula, digamos, ¿cierto?, al conjunto de entidades públicas, ¿ok?, en su sistema de contrataciones, ¿ok?, y les presta servicios de información como este que les comento del Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Este, y bueno, aquí en la OSE, sí, desde hace un par de años tenemos un proyecto con financiamiento internacional, ¿no?, de mejora de su sistema, este, de su sistema de atención, de su sistema de funcionamiento, nuevamente a través de, sobre todo, principalmente de utilizar mejor las herramientas tecnológicas que hoy tenemos para ser francos, este, la OSE está un poquito atrasada en cuanto a sistemas de tecnología, de uso de tecnologías de información, y este año esperamos en los programas de la OSE para este año, o sea, para el 2022, está el dar un salto en el sistema, ¿no?, en tener un nuevo sistema informático para el conjunto de su trabajo de regulación, digamos, ¿no?, de registro de todas las compras estatales, de todas las contrataciones estatales, ¿no? La verdad es que el sistema que tienen ya está un poquito desfasado, digamos, ¿no? En estos tiempos las tecnologías de información avanzan con rapidez y el Estado a veces le cuesta un poco mantenerse al día con los avances informáticos, aquí el Perú está un poquito atrasado. El organismo, de los organismos, este, adscritos, el organismo que tiene un mayor presupuesto, diríamos, es la ONP, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que pagar las pensiones, ¿no? Como ustedes saben, nuestro sistema de pensiones tiene, bueno, una parte a través de las AFPs, que paga una parte de pensiones a los afiliados que han decidido afiliarse a una AFP, tiene el sistema, lo que se conoce como el Sistema Nacional de Pensiones, que administra las pensiones, en realidad la ONP administra las pensiones de la 19.990 y de la 25.30, las leyes de pensiones previamente existentes de hace muchos años en el Perú, y su carga es alta, claro, en buena parte porque aquí se paga el conjunto de obligaciones, digamos, de los jubilados de la 19.990 y estos otros sistemas pensionarios que vienen desde hace muchos años, ¿no? Aquí están los que se pueden haber jubilado el año pasado y están también los que pueden haberse jubilado hace 30 años, o 40 años, ¿no? Parece absurdo, pero sí, efectivamente, no sé si absurdo, pero sí, efectivamente, hay gente que puede recibir una pensión de jubilación durante muchos años, es un compromiso del Estado que tiene que honrarse, ¿no? Y entonces la mayor parte del trabajo de la ONP, la mayor parte del dinero, del presupuesto aquí es pago de pensiones, ¿no? Y bueno, tiene una parte en realidad que tiene que ver con ya el personal requerido para prestar estos servicios, porque, ¿no?, principalmente el mayor tema, ¿no?, la mayor carga y que se va a incrementar en estos meses y el próximo año es, digamos, la calificación de los expedientes, si se quiere, es decir, recibir las solicitudes de pensiones, el verificar que estas personas cumplen las condiciones establecidas en la ley para recibir su pensión, esto a veces en un mundo como informal, como el peruano, donde los registros administrativos no siempre han sido tan buenos, puede tener sus dificultades, ¿no?, gente que trabajó hace 30, 40 años en una empresa, quizás ese registro no está, ¿no?, tan fácil de verificar, y entonces este es el trabajo principal de la oficina de normalización previsional. Y el trabajo, preveemos que este trabajo va a tener un salto importante, ¿no?, esta oficina tiene un reto importante en los próximos meses, ¿por qué? Porque la ONP tiene, digamos, un flujo regular de gente que solicita su pensión, pero ahora como van a incorporarse todas las personas que tienen solo 10 años de aportaciones o 15 años de aportaciones, quiere decir que hay una masa, digamos, ¿cierto?, de repente va a haber un salto muy grande en la gente que le pide pensiones, ¿no?, porque es un derecho que antes no estaba habilitado, ¿no?, gente que tenía, digamos, 15 años de pensiones, o 15 años de aportaciones, 18 años de aportaciones, antes no podía solicitar una pensión. Ahora toda esa cantidad de gente, ¿no?, va a solicitar su pensión, ¿no? Nuestra estimación no está incluida aquí en el presupuesto, como le digo, está en la Reserva de Contingencia, pero nuestra estimación es que el próximo año le deberemos asignar 255 millones de soles para pago de pensiones adicionales a la ONP, que es un rubro que está incluido en la Reserva de Contingencia, ¿no? Aquí pueden ver, bueno, perdón, me había olvidado que hay otro elemento que trabaja la ONP, que son los bonos de reconocimiento. La ley del sistema privado de pensiones establece que gente como yo, ¿no es cierto?, pero como muchos, digamos, ¿no es cierto?, pero puedo referirme a mi caso, como yo, que trabajamos antes de que existiera el sistema privado de pensiones, aportamos al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Público de Pensiones, durante varios años, yo creo que aporté como 10 años, me parece, o algo así, 10 o 12 años al Sistema Nacional de Pensiones, y esos aportes son reconocidos de acuerdo a la ley con una cosa que se llama el bono de reconocimiento. Entonces, eso se gestiona los bonos de reconocimiento y quien, digamos, paga, ¿no es cierto?, administra los bonos de reconocimiento y reconoce, digamos, los bonos de reconocimiento, porque esto, digamos, el pago del bono de reconocimiento es la ONP, ¿ok? Entonces, aquí hay un rubro que tiene que ver con esta obligación legal, digamos, que tenemos, ¿no? Este, me fui para atrás, perdón. Por último, si no me equivoco, creo que es el último organismo que tenemos, es Perú Compras, este, creo que este es el último también en orden de creación, ¿no? Este es un organismo que, no sé cuántos años tiene creación, pero no muchos, y es un organismo que se ha creado para tratar de facilitar todo el tema de compras corporativas, digamos, ¿cierto?, de hecho que el Estado no es lo más, no es lo mejor el que tengamos, no sé, 500 oficinas distintas comprando papel o 500 oficinas distintas comprando lapiceros, cada una por su cuenta, sino que podemos homogenizar, estandarizar y facilitar un sistema, digamos, de compras que facilite a los distintos organismos del Estado, ¿no? Este, y entonces este es Perú Compras, que básicamente tiene una función de, este, contratar servicios, digamos, funciona a través de la contratación de servicios y, bueno, tiene una inversión programada para el próximo año, ¿no? Hay un proyecto, digamos, para mejorar esta función, en realidad esta función tiene mucho por desarrollarse, todavía está bastante débil, ¿no? Tenemos bastante trabajo por hacer aquí en el sistema de mejorar las compras públicas y establecer lo que le llaman las fichas que permiten que el producto esté homogenizado y que las distintas entidades del Estado puedan, ¿no es cierto?, sumarse, digamos, incluirse dentro de un sistema único, que no tengan que inventar sus propias bases para comprar papel, digamos, esto por decir una cosa sencilla, ¿no?, para explicarlo de manera sencilla, ¿no? Y nuevamente, tema esencial aquí son las plataformas tecnológicas que tenemos que realizar y mejorar aquí porque esto realmente es lo que, ¿no? Toda la parte tecnológica creo que es lo que hoy nos da muchas oportunidades para poder mejorar la gestión pública en este año y en los años subsiguientes. Bueno, esta es una presentación, no sé, un poco, espero no haya sido demasiado larga sobre el tema. Como ven, hay varios temas aquí para presentar y discutir y quedamos aquí a disposición de las dudas o preguntas que tengan los congresistas, ¿no?, en todo lo que corresponda al Ministerio de Economía y Finanzas. Si hay preguntas más específicas sobre gobiernos regionales, gobiernos locales, proyectos específicos que tengan a bien hacer los congresistas, en ese caso aquí el equipo del MEF está, vamos a anotar las preguntas y les vamos a hacer llegar las respuestas por escrito. Sí, si tienen cualquier pregunta sobre el presupuesto en general sobre otros sectores, encantado de responderlos, pero ya lo haremos por escrito. Ok, muchas gracias y quedamos a su disposición. Gracias, señor ministro. Agradecemos su participación y a la vez pedimos que pueda atender con las consultas que tengan a bien formular los señores congresistas. Señores congresistas, a fin de ordenar su participación, pedimos anotarse a través del chat para poder hacer uso de la palabra. Estamos registrando, señores congresistas. Congresista Soto Palacios Wilson, tiene luces de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al señor ministro de Economía. Soy el congresista Wilson Soto Palacios, representante por la región de Huancabélica. Señor ministro, quisiera yo preguntarlo, ¿se ha lanzado la segunda reforma agraria? Seguramente eso requiere un presupuesto para su implementación. Pregunto, ¿cuánto se va a destinar durante qué tiempo y de dónde va a salir el dinero? ¿Es ese dinero que se va a destinar en mérito a un plan, un proyecto o es solo destinar el dinero como previsión? Por otro lado, señor ministro, en mi región de Huancabélica, el 70% de los pobladores se dedican exclusivamente a la agricultura. Y necesitan apoyo urgente. Pero no solo es destinar dinero para la agricultura, sino también a mejorar las vías de comunicación, porque las carreteras de mi región en un 80%, señor ministro, están en pésimas condiciones. En consecuencia, también el tema de salud. Todos los hospitales son precarios. Y si hablamos también, señor ministro, de la reforma agraria, es muy importante la titulación de las tierras. Porque si vamos a hablar de la segunda reforma agraria, tenemos que también dar el valor agregado las tierras de los hermanos, no solamente en Huancabélica, en Cusco, en Apurímac, en Ayacucho, en Huánuco, en Trojillo, en Cajamarca. Señor ministro, también pregunto si el presupuesto incluye la mejora de otros servicios como transporte, comunicaciones, de salud, ¿no? Por favor, quisiera que me respondan de esa parte. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, por doctorar la palabra y le agradezco también al señor ministro por escucharme. Gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Juárez Calle. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo cordial al señor Pedro Flan, ministro de Economía. He revisado el resumen ejecutivo de la sustentación del ministro de Economía y debo señalar que me preocupa el incremento de los servicios de deuda pública que ascienden a siete millones, siete mil ciento cuarenta y un millones, lo que implica un incremento del cuarenta y ocho por ciento con relación al PIA del año dos mil veintiuno. En esa línea, presidente, consulto al ministro a cuánto asciende la deuda pública que el país mantiene a la fecha. De otro lado, en cifras, la Contraloría General de la República en el mes de julio el presidente en el presente año existen más de tres mil obras paralizadas a nivel nacional cuyo monto total supera los dieciocho mil millones de soles. Considerando que el MED ejerce la rectoría en inversión pública y en presupuesto público, consulto al ministro de Economía qué acciones o mecanismos se han previsto desde su sector para lograr la ejecución de estas obras. En todo caso, a nivel del plan de incentivos a los gobiernos locales o de reconocimiento de inversiones a los regionales, debieron considerarse los aspectos vinculados a la eficiencia y la gestión de las inversiones, teniendo en cuenta que el próximo año entramos a periodo electoral. Por tanto, debe velarse porque las actuales autoridades cumplan con sus funciones sin perjudicar el erario público ni a la prestación de los servicios a la población. es todo cuanto tengo que preguntar, señor presidente. Gracias. Gracias. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? Su audio. ¿Cómo está el presidente? estamos muy bien. Comentaba, señor ministro, que la preocupación de todos los peruanos y principalmente de los que manejan la economía del país debe ser la recaudación. la recaudación que no solo debe venir a través de los impuestos que sabemos que la recaudación es muy baja, pero creo que lo más importante es la generación de la inversión porque con la generación de la inversión vamos a tener impuestos, vamos a generar empleo vamos a reactivar la economía porque si solo pensamos en recaudar a través de impuestos que es realmente los mayores ingresos no vamos a poder cubrir las grandes necesidades que tenemos porque las necesidades año a año crecen y los ingresos no solo se han detenido han decrecido por diferentes conceptos resultados inflación entonces señor ministro mi gran preocupación es generar inversión inversión privada porque realmente es la que genera dinaminiza dinaminiza la economía nosotros nosotros somos un país que en la región recauda poco y está soportada por unos cuantos hay un gran tema para poder resolver nuestras ollas comunes para poder resolver nuestro vaso de leche nuestras vías y en realidad todos los problemas que conocemos y más aún usted que mira al Perú de lo alto señor ministro puede apoyarnos con absorber algunas consultas que han formulado muchas gracias muchas gracias congresista muchas gracias señor presidente de la comisión de presupuesto si preguntaba el congresista Wilson Soto sobre la segunda reforma agraria sin duda quien mejor puede responder esas preguntas es el ministro de agricultura y efectivamente luego le puedo hacer llegar los datos sobre el presupuesto del ministerio de agricultura algunos temas claves que estamos considerando ahora sobre ese tema como de manera urgente digamos ¿cierto? bueno hay 600 millones de soles para compras públicas es decir que se va a comprar directamente a la agricultura familiar en los programas sociales estamos trabajando ahorita les puedo comentar un programa de reembolso a los fertilizantes por el alto costo del fertilizante es algo que estamos trabajando ahora vamos a tratar de sacarlo dentro de breve y vamos a hacer un programa especial para ampliar el bono y anapaya a los pequeños agricultores son temas como de emergencia que estamos haciendo eso además de que para un programa que se llama AgroPerú hemos diseñado 400 millones adicionales este año y vamos a dar 200 millones adicionales en el 2022 y bueno estamos trabajando con el ministro de agricultura el tema de la franja de precios que es una pequeña protección ventaja para que los productos importados no inunden el mercado local y bajen mucho de precio en algún momento han sucedido los productos ahora este bueno en la presentación que hicimos del presupuesto general de la república teníamos ahí una presentación general sobre el tema de agricultura encantado le hacemos llegar al congresista Wilson el detalle del presupuesto de agricultura para el 2022 que incluso tenemos ya una pequeña presentación ya hecha congresista Soto encantado le hacemos llegar concuerdo con usted totalmente que el tema de la titulación efectivamente es un tema que está incluido en el presupuesto que es un tema importante y sobre el tema de vías rurales que usted mencionó efectivamente como indiqué es un asunto que nos preocupa en particular y sobre el cual vamos a añadir a los programas que ya existen en el ministerio de transportes que el ministerio de transportes tiene varios programas de mejoramiento de vías pero todos sabemos que son bastante insuficientes vamos a añadir un rubro de 300 un poco más de 300 millones de soles para transferirle directamente a las municipalidades para que esas pequeñas vías rurales puedan tener un mantenimiento continuo usted sabe que ahora se viene la época de lluvias se acerca la época de lluvias y en toda nuestra sierra en la época de lluvias los caminos es cuando más se descomponen se malogran bueno la época de lluvias tienen que tener baja transitabilidad y luego quedan un poco deteriorados la época de lluvias así que ahí tenemos nosotros bastante interés tenemos el programa de 300 millones de soles para poder apoyar a los municipios con ese compromiso específico y con un programa especial sobre la pregunta de la congresista Juárez muchas gracias congresista por su por su pregunta la deuda total a septiembre es de 294 mil millones de soles parece un montón de plata y en realidad es un montón de plata pero en el relativo digamos esto está en alrededor de 35% del producto bruto interno y en esta proporción porque lo importante de entender la deuda es un montón de plata claro pero como cualquier persona digamos si una persona gana 2 mil soles mensuales bueno si tiene una deuda de 10 mil soles ya es un problema porque pagar con 2 mil soles mensuales una deuda de 10 mil ya comienza a complicarse si una persona gana 20 mil soles mensuales una deuda de 10 mil soles no es nada significativo no es nada importante por eso la medida que a nosotros nos importa mucho entre los economistas es la relación entre deuda y producto bruto interno cuál es la capacidad de generación de ingresos que tiene el Perú en relación a esa deuda y en relación a esa deuda es no cada año el Perú genera ingresos totales por vamos a decirlo así el triple de nuestra deuda la deuda es un tercio 35% de nuestro producto interno pero cada año eso quiere decir que en 10 años nosotros generamos no el triple de la deuda sino 30 veces la deuda entonces en relación a otros países nuestra deuda no es todavía excesiva al revés si uno compara con América Latina solo Chile tiene un nivel de deuda sobre PBI similar al nuestro nosotros tenemos 35% del PBI Colombia tiene 60 y el promedio latinoamericano me parece que está encima de 70 creo que en 75% y los países de la OCDE están algo por ahí ahora igual efectivamente este año tenemos una cantidad de pago de deuda que es bastante mayor si es verdad que el 2022 nos presiona el pago de la deuda un tema importante que está aquí porque en total hay un aumento del pago de la deuda de 7 mil millones 7 mil millones más en el 2022 se va a pagar deuda por 7 mil 160 millones más que el 2021 la principal razón para eso es las garantías del programa reactiva y de los otros programas como PAEMI PEFAE agro pero principalmente reactiva que van a ser estimamos 4 mil 383 millones de soles ¿por qué digo estimamos? porque a diferencia de otras deudas en casi todas las otras deudas nosotros tenemos digamos una cantidad cierta de pago ya nos hemos comprometido por un determinado bono con un determinado banco en pagarles tal cantidad en tal fecha eso ya está como fuera de discusión ¿ok? tenemos que pagar esa cantidad en el caso del programa reactivo es un programa de garantías entonces esto depende un poco de cuánta morosidad tengan estos programas en el sistema financiero entonces aquí hay una estimación que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanza que estimamos que ¿no? el próximo año necesitaríamos esa cantidad desde luego desde el punto de vista del MEF ojalá sea menor y en realidad mientras la economía se recupere con mayor rapidez ¿correcto? eso le va a dar más facilidades a las empresas a recuperarse como empresas y entonces a no caer en la morosidad este rubro es para cubrir las garantías ¿no? como ustedes recordarán el programa reactiva salió con un esquema de que para facilitar que los bancos den los préstamos en una situación muy particular de la pandemia las garantías eran entre el 90 y el 98% ¿qué quiere decir esto? que si una empresa X sacó un crédito de un banco y no le paga al banco quien va a pagar esa deuda en por lo menos el 90% somos nosotros en realidad es el Ministerio de Economía y Finanzas por cuenta del Tesoro Público y por cuenta de todos los contribuyentes del Perú nosotros en realidad solo somos los administradores de los fondos públicos pero bueno ese es el principal rubro 4.383 millones y también hay un aumento en los pagos de la deuda con organismos internacionales y por los bonos globales porque bueno efectivamente durante la pandemia nos hemos endeudado ¿no? nuestra deuda era menor y efectivamente el año pasado en particular tuvimos un déficit grande casi 9% del Producto Bruto Interno este año todavía tenemos un cierto nivel de déficit y nuestra deuda ha aumentado ahora como presenté creo me parece cuando presenté el marco macroeconómico en el Congreso esto es a partir del 2023 ya esperamos que la deuda sobre el PBI iba a ir reclinando hemos tenido un problema muy particular era razonable endeudarse ahora lo estamos pagando ¿no? este era justificado pero ahorita es cuando lo sentimos digamos ¿no? y efectivamente ese es el tema que tenemos que ver con la deuda sobre el tema de las obras paralizadas preguntó la congresista Juárez efectivamente ¿no? hay una buena cantidad de obras paralizadas este por diversas razones ¿no? por diversas razones y a veces son litigios judiciales arbitrajes contratistas que se han ido se han escapado este qué sé yo problemas de la obra pública ya una serie de esos problemas que corresponde a cada organismo ejecutor resolverlo ¿no? explico si un gobierno regional si una municipalidad si un ministerio X ¿no? ha contratado un proyecto a ese ministerio a ese gobierno regional le conviene resolver el problema ¿ok? nosotros no veamos veamos vemos el presupuesto en el conjunto y tratamos de ayudar al conjunto pero cada ejecutor es responsable de su obra ahora ¿cuál es la política del ministerio con mis finanzas que tenemos ahora? todo nuestro dinero para inversiones prioriza la continuidad y culminación de las obras ¿ok? ¿por qué? porque efectivamente esto nos parece muy lógico si tenemos una cantidad de obras paralizadas una razón para la cual algunas obras son paralizadas es tuvieron un problema o un problema a veces es no se presupuestó bien a veces sucede y no se calculó bien para el siguiente año o la obra el contrato ha sido reformulado y ahora tiene una necesidad de una adicional o la obra se paralizó estuvo paralizada dos años por un juicio y ya se resolvió el juicio pero requiere presupuesto en todos esos casos ¿no? o en cualquier otro la política que tiene el ministerio con mis finanzas ahora es nuestra prioridad en cuanto a inversiones es culminar las obras en curso y quiero decirle también congresista con todas las franquizas que eso genera una cierta dificultad que es dado que tenemos un determinado presupuesto eso significa que no nos es tan fácil poner incluir nuevas obras ¿me explico? nuestra prioridad está en culminar lo existente no le digo que es imposible incluir nuevos proyectos si hay un cierto espacio para incluir nuevos proyectos pero nosotros estamos dando prioridad absoluta a culminar los proyectos que están a media porque es absurdo ¿no? es como usted conoce como la represa para lo alto lamentablemente paralizado por estos temas ¿no? ya está pues al 70 80% lo más no hay ningún proyecto de inversión que pueda ser mejor que culminar el 20% y terminar esa obra ¿me explico? cuando ya la obra está casi al final porque el 80% de un puente le da el mismo servicio a usted que cero puente no sé si me explico es como si no hubiéramos invertido nada ¿no? entonces nuestra prioridad es hacer tener esto ¿no? ahora aquí hay todo un tema congresista Juárez con la supervisión y la eficiencia en la gestión por el lado de supervisión bueno usted sabe existe pues la Contraloría de República los órganos de control interno los propios organismos municipalidad y gobiernos regionales tienen sus órganos de control cada uno aquí tiene que hacer su chamba la fiscalía tiene que hacer su chamba sí desde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos interesados este año y el próximo en tratar de apoyar cambios en la gestión pública de manera que podamos asegurar que tenemos mejores gerentes públicos y mejores sistemas de inversión pública ¿no? ese es uno de los de los retos de los proyectos que nosotros tenemos para el próximo año y respondiéndole a usted congresista Juárez usted tiene mucha razón yo concuerdo totalmente que la inversión es esencial para el crecimiento y que la inversión privada aquí tiene un rol muy importante ahora la inversión pública tiene que servir de soporte ¿no? las carreteras por ejemplo si no hay carreteras es mucho más difícil sacar los productos o los caminos viales y hay otros casos en los cuales o por ejemplo nuevamente la represa de Palo Redondo ¿no? esto va a ser una infraestructura pública que va a dar sostén ojalá salga lo antes posible pero eso daría sostén a un enorme desarrollo de la inversión privada agroexportadora en esa zona todos estamos convencidos de que una vez que esa obra funcione lo que va a es habilitar una cantidad de tierras en las cuales la inversión privada va a poder entrar si no hay esa obra digamos hay una cantidad de hectáreas de cultivos potenciales que todavía no están en operación entonces ahí tenemos un trabajo efectivamente que hacer en apoyar bastante estas obras de infraestructura que pueden tener este gran efecto multiplicador y en algunos casos o en varios casos son obras pues de lo que llamamos asociaciones públicos privadas es decir en parte es inversión pública pero se hace a través de una empresa privada ¿no? si es una app cofinanciada ¿no? parte del dinero privado pero parte del dinero es público y ya hay un mecanismo a través de lo cual el inversionista privado puede recuperar su inversión a través de la venta de las tierras o del agua por ejemplo ¿no? en algunos de estos proyectos hidráulicos en proyectos de transporte de puertos de concesiones a través del cobro de peajes o las tarifas entonces sí nosotros tenemos bastante convencimiento de que este es un tema en el cual tenemos que trabajar bastante justamente ahora en la tarde tenemos una reunión con algunos inversionistas hace dos semanas estuvimos con el presidente de la república visitando las obras del terminal 2 del aeropuerto Jorge Chávez que es una inversión bien importante y todo eso va a facilitar la inversión privada y como usted dice en la medida que eso se desarrolla es que también pues va a poder haber crecimiento recaudación etcétera así que en ese sentido sí estamos totalmente de acuerdo con sus con sus comentarios y observaciones muchas gracias y le comprometo con el congresista Wilson Soto a hacerle llegar la información detallada del presupuesto de agricultura y de la segunda reforma agraria gracias señor ministro de economía y finanzas ahora faltaría el compromiso con la región la libertad de visitarnos ver en sitio la hora de palo redondo ver la necesidad de los hospitales principalmente Guamachuco la ampliación del aeropuerto también tenemos un gran problema del tratamiento de los residuos sólidos que es a nivel nacional tenemos un botadero el milagro que está colapsado creo que con su visita sería una gran oportunidad de de que realmente veamos cristalizado nuestros grandes anhelos nuestras aspiraciones bueno yo sé que las responsabilidades de todo el Perú apuesto por que realmente miremos el Perú en conjunto y felicito una vez más señor ministro su excelente posición su compromiso y este gran deseo de superar esta crisis económica que que venimos viviendo le ha tocado vivir un gran reto y creo que usted ha demostrado su profesionalismo en todo momento señor ministro una vez más mi agradecimiento y esperamos vernos pronto para ayudar a resolver los grandes problemas entonces señor ministro una vez más gracias en nombre mía y representación de los congresistas y usted puede abandonar la sala virtual en el momento que crea conveniente muchas gracias muchas gracias congresista y quedamos a disposición de la comisión de los congresistas cuando deseen ¿sí? muy buen día gracias señor ministro señor ministro señor ministro congresista Wilson Soto antes de que se vaya adelante por favor adelante todavía estoy acá estaré a la espera de la información que usted se ha comprometido por favor todo lo que ha referido de la reforma agraria muchas gracias gracias queda el compromiso gracias señor ministro y gracias amigo congresistas vamos a continuar con nuestra décima sesión descentralizada señores congresistas continuando con nuestra décima sesión extraordinaria de hoy día martes doce de octubre hemos tenido un cambio en la en la agenda en la tercera en la tercera presentación estaba agendada la la presidenta del consejo de ministros pero por motivos a la gestión vamos a tener como tercer participante al señor Hernando Ismael Ceballos Flores ministro de salud para sustentar el presupuesto asignado al sector de salud para el año fiscal dos mil veintidós el sector salud tiene asignado un presupuesto de once mil doscientos cincuenta y uno punto uno millones monto mayor en seis punto seis por ciento en relación al presupuesto de apertura del año fiscal dos mil veintiuno señor ministro agradecemos por haber concurrido a nuestra invitación y a la vez damos por aperturado su participación usted puede hacer uso de la palabra en el momento que crea conveniente muchas gracias señor secretario técnico tenemos al ministro de salud por favor verifique si ya está conectado a lo veo en la plataforma señor presidente ya está está el señor ministro señor presidente señor ministro Hernando Ismael Ceballos Flores le damos la bienvenida como está congresista qué gusto conversar con ustedes de igual manera de igual manera bienvenido 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 a todos los señores congresistas que seguramente nos están siguiendo por este por esta plataforma con todo gusto este si usted me permite empezaríamos la exposición sobre los temas presupuestarios que competen al ministerio de salud señor presidente si señor ministro usted tiene disponible la plataforma virtual bien este señor presidente bueno este es el proyecto de presupuesto del 2022 del sector salud como como se planteó desde el inicio desde el propio congreso de la república estos son los elementos que vamos a desarrollar de manera lo más ágil posible para que queden los temas centrales de proyección y ejecución financiera bueno como usted sabe la política presupuestal del ministerio de salud se alinea con la política nacional multisectorial y es una política de estado del acuerdo nacional que entiende básicamente cuando hablamos de la necesidad de ajustar presupuestos de lograr un acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social los ejes de la política general del gobierno al 2026 incluyen lucha contra la corrupción terrorismo narcotráfico seguridad ciudadana reactivación económica e impulso de las capacidades productivas generación de mejoras en las condiciones de vida de la población preservación de la vida y de la salud impulso de educación ciencia y la tecnología que estamos muy atrasados por cierto y garantía de los derechos y fortalecimiento del sistema democrático y la política nacional multisectorial de salud al 2030 incluye como un asunto de interés años de vida perdidos por causas evitables en la población del país como consecuencia de las condiciones de vida y comportamientos no saludables así como de cuidados de salud insuficientes la idea el objetivo es mejorar los hábitos conductas y estilos de vida saludable de la población asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportuna a la población y tercero mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en salud esto entendiendo que la lucha por la salud no solamente depende del sector salud sino como ustedes saben de un conjunto de condicionantes sociales que permitan darle al ciudadano las condiciones adecuadas para la protección de su salud estamos hablando de una vivienda digna de saneamiento ambiental de alimentación etcétera el plan estratégico multisectorial tiene que ver con intervenciones que implementarán los objetivos priorizados de la política nacional multisectorial de salud al año 2030 en los respectivos planes la que sigue por favor acá estamos hablando esta es una imagen que establece el concepto fundamentalmente de intervención articulada del estado sobre las condiciones de vida de la población como elemento central para lograr la salud y el bienestar establecer redes integradas de salud esto quiere decir tener una articulación entre los distintos subsistemas que componen la salud pública en nuestro país y poder de esa manera entre el ministerio de salud y sus regiones diseñar una red de menor a mayor complejidad para poder resolver los problemas de la población quiere decir de qué manera un paciente que esté en un lugar alejado puede tener facilidad dentro de una planificación adecuada de acceder a mayores niveles de complejidad en su tratamiento si así lo necesitara para esto hay que armar una red integrada de salud que todavía en nuestro país no es una realidad pero estamos apuntando a eso el ministerio tiene un proyecto el PECRIS que apunta justamente a armar un árbol diseñar un árbol donde el ciudadano pueda ser referido y su salud cautelada esto está presidido por el concepto de salud universal nosotros aspiramos a un sistema de salud unificado porque ahora en este momento está fragmentado usted sabe usted sabe la seguridad social diseña objetivos planes muy al margen del ministerio de salud esto no está resuelto todavía la seguridad social depende del ministerio de trabajo y no del ministerio de salud lo cual hace que tengan rutas diferentes también en su ejecución presupuestal y el ministerio no puede tener un control efectivo sobre esto y entonces lo que apuntamos es efectivamente a un modelo unificado integrado descentralizado y gratuito por supuesto un modelo de cuidado integral por defender el curso de la vida para la persona y su familia entonces en este sentido cualquier acceso universal a la salud que esté centrada en la persona en la familia y en la comunidad debe hacer énfasis en la atención primaria de salud para nosotros este es un elemento clave en la estrategia fortalecer la atención primaria de salud y el primer nivel de atención porque ahí es donde podemos realizar una efectiva promoción y prevención de la salud y no es que el paciente que es diabético que es obeso que es hipertenso o que tiene cualquier otra patología se empiece a complicar incluso muchas veces sin que el paciente mismo sepa qué es lo que tiene y cuando recién se interviene sobre el paciente ya es irreparable el daño de la enfermedad y debe ir a un hospital donde primero este se ha perdido la oportunidad de mantener en el paciente una vida sana que es el derecho de toda persona y además pues obviamente le cuesta muchísimo más caro al este estado ¿no? este ciudadano que se enferma ¿no? la que sigue bueno aquí hay un elemento que es fundamental que nosotros hemos diseñado que es el tema de la rectoría esta la rectoría sectorial en salud la rectoría el hecho de que el ministerio de salud sea el organismo que pueda diseñar todas las políticas de salud en el ámbito este regional local etcétera no contra no se contrapone a la descentralización muy por el contrario la alienta pero marcando un norte de las políticas que se tienen que implementar si no esto sería un caos ¿no? y este es un tema que no tenemos totalmente resuelto desde el punto de vista legislativo todavía como señalaba el ministerio de salud está inscrito al ministerio de trabajo todavía este no terminamos de implementar que espero hacerlo en las próximas semanas el reglamento de la ley de rectoría del ministerio de salud que le permita fortalecer digamos su presencia en todo el ámbito nacional ¿no? entonces y después bueno establecer los diferentes niveles de gobierno del MinSA su salud y las otras instituciones que dependen del poder ejecutivo ¿no? después están obviamente los otros sectores de los cuales hablamos salud sanidad de fuerzas armadas y sanidad de la policía nacional del Perú los gobiernos regionales y los gobiernos locales ¿no? la que sigue por favor esta es la la función salud y es son los niveles de ejecución financiera del presupuesto por niveles de gobierno tanto a nivel nacional regional y gobierno locales cuánto es que se ejecuta de los presupuestos que se han alcanzado esto por lo menos en lo que tiene que ver con el dos mil veinte ¿no? ahí figuran las cifras el presupuesto asignado para la función salud ascendió a veintisiete mil quinientos diecisiete millones ¿no? esto incluye cuando hablamos de esta cantidad de dinero estamos incluyendo el presupuesto que se destinó para afrontar la emergencia sanitaria que fue de seis mil seiscientos cincuenta y seis millones del cual se ejecutó veinticuatro mil ciento cuarenta y un millones ¿no? este este es el esto esto veintisiete mil quinientos diecisiete en realidad es una cifra que podría confundir porque hay que restarle el dinero que se que se agregó para enfrentar la emergencia sanitaria ¿no? la que sigue esta es estas son los en el caso de la atención de la emergencia sanitaria disgregado el presupuesto asignado del año dos mil veinte para enfrentarla ¿no? ¿cuánto es que se asignó en la atención de pacientes en medicamentos oxígenos y otros insumos médicos mil quinientos millones ¿cuánto se destinó a personal de salud? ustedes saben que se desarrolló esta modalidad laboral cascovid que son contratos al personal que se necesitaba en el sector salud que tiene una deficiencia de se calcula en más de setenta y cinco mil trabajadores asistenciales se contrataron este personal por un monto de mil trescientos veintisiete millones ¿no? después hubo un porcentaje de ejecución presupuestal en la operación de las distintas de los distintos establecimientos de salud la CIPRES en mantenimiento alquileres servicios por mil ciento sesenta y tres millones se pagó una bonificación extraordinaria COVID por setecientos ochenta y seis y la adquisición de activos no financieros como monitores ventiladores ambulancias por seiscientos sesenta y cuatro millones este este es parte del monto que se pagó para enfrentar la segunda ola ¿no? este y la primera también hay una hay un porcentaje como ustedes pueden ver de cuatrocientos veintiocho millones de soles que corresponde a pagos iniciales que se han hecho en concepto de las vacunas como ustedes saben los contratos que se celebran con las empresas que nos proveen de vacunas y son contratos que tienen un carácter absolutamente confidencial y esto es a pedido de las empresas no 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 contratan con el país por la venta de empresas de de vacunas si es que no existe estos contratos de carácter confidencial es una exigencia que hacen las empresas que de luego no compartimos pero que definitivamente las vacunas las necesitamos y entonces lo que se hace es se paga un monto inicial ¿no? un monto inicial este es como una como una garantía como una seña por las vacunas que son cuatrocientos veintiocho millones que por supuesto están muy por debajo del costo final este de las vacunas y que se pagan cuando llegan estas vacunas al país ¿no? o sea cuando anuncia perdón antes de que llegue al país cuando anuncian ya la llegada que va a venir en una semana diez días se tiene que hacer inmediatamente el depósito de el total del costo de las vacunas que llegan al país ¿no? ese es el mecanismo que se usa desde que se empezaron a adquirir las vacunas y su llegada al país operatividad de centros de atención y aislamiento temporal los CAT 549 millones que son lo que ustedes conocen son estos locales módulos que tienen un carácter precario pero que hayan permitido el internamiento de miles de personas que no podían ser atendidas en los hospitales con los cuales contamos ¿no? Servicios complementarios en el primer segundo y tercer nivel de atención 141 millones y el equipamiento de plantas de oxígeno su implementación por 96 millones como ustedes observan en la atención de la emergencia sanitaria los gastos más altos han sido en medicamentos oxígeno equipo para el personal y el pago al propio personal de salud para poder contar con estos recursos ¿no? También en lo que tiene que ver con mantenimiento de alquileres y servicios es un monto muy alto del que paga los establecimientos de salud que han tenido que buscar distintas opciones para mejorar sus niveles de respuesta frente a la pandemia ¿no? Esto quiere decir este que del presupuesto asignado el nivel de ejecución alcanzó el 86% que equivale a 5.684 millones que fue lo que se ejecutó para enfrentar la pandemia el año 2020 con un 86% de nivel de ejecución la que sigue por favor bueno estos son los resultados alcanzados en el año 2020 y esto quiere decir los niveles que no son nada satisfactorios que todavía tenemos en el control de varias patologías en nuestro país ¿no? Como vemos en el año 2019 la tasa de anemia infantil era de 40,1 se estableció como meta para el año 2020 40% nos parece absolutamente insuficiente pero esto fue se diseñó el presupuesto en función de lograr este objetivo en la tasa de mortalidad neonatal prácticamente se presupuestó para mantener el mismo nivel de tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos 10 por mil nacidos vivos la tasa de morbilidad por tuberculosis es decir la tasa de pacientes que se enferman por tuberculosis morbilidad es igual a enfermedad a la tasa de morbilidad que era de 104 por 100 mil se puso como objetivo 75 por 100 mil habitantes es decir disminuir casi en un 25% la tasa de morbilidad por tuberculosis esto fue un objetivo y que se alcanzó en el año 2020 la cobertura de tratamiento antirretroviral que era se cubrían al 74% de los pacientes con con este síndrome de inmunodeficiencia pues se logró subir la cobertura incrementar la cobertura al 82% ¿no? también en lo que son personas mayores de 15 años con diabetes mellitus que reciben tratamiento aquí estamos en el 69.7% ¿no? de las personas mayores de 15 años con diabetes mellitus que reciben tratamiento el porcentaje de personas mayores de 15 años con hipertensión que reciben tratamiento también es el 68% porcentaje de niñas protegidas con vacuna para el papiloma virus del 20% porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico e inician tratamiento 83% ¿no? es decir estas estas metas en general son metas cuidando los niveles de ejecución desde nuestro punto de vista son metas bastante yo diría demasiado moderadas porque deberíamos aspirar a barrer varios de estos de estas patologías de estas enfermedades o lograr niveles de protección mucho más altos que es lo que tienen otros países ¿no? pero para esto obviamente necesitamos una gran movilización social tensar todas nuestras fuerzas desarrollar estrategias muy agresivas y lograr que el Ministerio de Economía y Finanza nos destine los presupuestos necesarios para hacerlo realidad y yo creo que la voluntad del gobierno de que esto sea así espero que se exprese de manera clara esto que estamos hablando son de presupuestos de apertura pero esperemos que esto se incrementen en varias áreas ustedes saben que este presupuesto que se presenta en el mes de agosto está diseñado prácticamente desde el mes de junio o julio pero esperemos que alguna de estas alguna de estos aspectos presupuestales empiece a incrementen veremos cómo se conversa con economía y finanzas porque necesitamos tener metas mucho más audaces ¿no? el presupuesto para el año fiscal 2021 este como vemos este en este momento en el que estamos en el mes de octubre tenemos un 67% de ejecución presupuestal ¿no? esperemos que este este presupuesto esta ejecución presupuestal de aquí a diciembre se eleve ¿no? y se eleve sustancialmente el presupuesto para la función salud asciende a 31.361 millones este año fiscal 2021 pero claro este presupuesto incluye 9.246 millones para afrontar la emergencia sanitaria ¿no? este a la ejecución al 30 de septiembre asciende a 20.861 millones equivalente como yo les decía al 67% del PIN ¿no? lo que sigue el presupuesto de la función salud para la atención del COVID se inició con 1.306 millones incrementándose en 608% equivalente a 9.246 millones para financiar las principales acciones estamos hablando de 9.200 millones asignados a la atención de la emergencia sanitaria ¿no? entonces vamos a ver que para la adquisición de vacunas para vacunas SARS COV-2 y otros gastos relacionados el país ha gastado 3.016 millones hasta el momento para proteger a nuestra población en el caso del personal de salud este los casco y el seguro de vida para ellos la cantidad es 2.199 millones es decir en lo que corresponde a los dos meses de gestión que tenemos si se logró que se incrementara el dinero disponible también para el personal salud ¿no? y se permitiera renovación de o continuidad perdón de los contratos de este personal ¿no? 931 millones en la atención de pacientes que incluye los equipos de protección para el personal medicamentos oxígeno y otros insumos médicos servicios complementarios para primer segundo y tercer nivel de atención mejorar la capacidad operativa de los establecimientos de salud con mantenimiento alquiler y servicios 602 millones la adquisición de activos no financieros que ustedes saben que son importantes para armar los kits UCI las camas UCI y también los dispositivos de alta presión de oxígeno ventiladores ambulancias monitores ¿no? la bonificación extraordinaria COVID la continuidad de los centros de atención y aislamiento temporal equipamiento y mantenimiento mantenimiento de plantas de oxígeno camas UCI centros de alto flujo y acá hay un ítem de aseguramiento universal en salud afiliación y prestación de salud a la población indocumentada de comunidades nativas amazónicas y alto andinas el presupuesto asignado es como les decía de 9.246 ¿no? la ejecución el nivel de ejecución presupuestal alcanza al 30 de septiembre el 76% que equivale a 7.062 millones esta es la ejecución que tenemos al 30 de septiembre de este año ¿no? en concepto de el dinero para la emergencia sanitaria la que sigue ¿cuáles son los resultados de la función salud alcanzada en el año 2021 ¿no? como estamos estamos viendo en el caso de acá lo podemos visualizar ¿no? los niños de 6 y 11 meses con anime inician tratamiento oportuno con gotas o jarabe de hierro en el 90% estamos de cobertura de este tratamiento que necesitan nuestros niños los niños que porcentaje de menores de 14 meses con vacuna completa ¿no? en el segundo semestre hemos estado en el 39.5% aspiramos al cierre de este mes subir por lo menos al 50% ¿no? y tener una mejor cobertura de vacunación completa ¿no? igual en el caso de la gestante que recibe un paquete preventivo esperamos en este último trimestre subir a un 30% son metas muy audaces tomando en cuenta que nos quedan poquito tiempo pero hay que fijarse esas metas para porque no podemos dejar tan descubierta la población ¿no? en la cobertura de tratamiento antirretroviral para las enfermedades virales este inmuno que comprometen el sistema el sistema inmunológico subir del 82 al 85% y también en las personas con discapacidad certificada en el sector salud que es un sector que debemos proteger más subir por lo menos a un 20% el tamizaje también en el cáncer de cuello uterino que hay un retraso en los últimos dos años a partir de la pandemia y subiendo los niveles de cobertura en el cáncer de mama también los niveles de de diagnóstico y control de pacientes con hipertensión arterial en nuestro país tienen que subir cada vez que subimos un porcentaje estamos hablando de una mayor asignación presupuestal en realidad hemos tenido para diseñar subir estos objetivos que mover los presupuestos destinados para otras áreas que entendemos que el ministerio de salud sí efectivamente tiene áreas donde se gasta dinero que podría reubicarse en otros sectores mucho más prioritarios una de ellos es avanzar en el consumo de papel necesitamos ir a papel cero para para primero porque es el ministerio de salud tiene que dar el ejemplo también y porque eso nos significaría un ahorro de varios millones de soles igual los pacientes atendidos por problemas en salud mental donde se hablaba de un objetivo de 42% tenemos que subir en este sentido y lograr atender a mayor cantidad de pacientes con salud mental y ir subiendo los centros de salud mental comunitarios y hacerlos operativos hay muchos tenemos tenemos más de 206 pero muchos de ellos no están operativos no tienen los recursos humanos adecuados bueno esta es la evolución del presupuesto lo que se ha presupuestado para el 2022 es 22.207 millones lo cual implica efectivamente un crecimiento de 1.216 millones o sea un 5.8% respecto al proyecto al presupuesto de apertura ¿no? del año 2001 como podemos ver vemos como han ido evolucionando los presupuestos del sector salud en el año 2021 que es este año que está feneciendo se había destinado 20.991 20.991 soles de presupuesto ¿no? pero en realidad a esto hay que tomar en cuenta dinero que se ha usado para la para la contingencia para la emergencia sanitaria en el año 2022 hay un hay un pequeño repunte este que en nuestra opinión si bien es un avance en salud es bastante bastante insuficiente tomando en cuenta la enorme brecha que tenemos y que necesitamos hospitales en todo el país y que todavía la gente que tiene algún algunos tipos de enfermedad no tiene donde ser referida si la brecha es mucho más grande no la vamos a cubrir con un incremento del 5% definitivamente ¿no? y eso yo quiero ser absolutamente claro este presupuesto nos puede permitir mejorar algunos programas mejorar y de hecho lo hemos hecho mejorar la respuesta ante la pandemia pero está muy lejos todavía de cerrar las brechas sanitarias que tenemos que tenemos en el país de capacitar nuestro personal de tener mayor cantidad de recursos altamente especializados de hacer investigación en salud eso no está contemplado en el presupuesto de manera ni siquiera para iniciar esto así de claro creo que están las cosas ¿no? el incremento del presupuesto igual en el 2022 primero acá hay una explicación de 500 millones adicionales para lograr el 100% del aseguramiento universal en salud es decir todavía tenemos sectores de la población que no cuentan con un aseguramiento universal aseguramiento que por otra parte señores congresistas es muy parcial porque ustedes conocen que van las personas a los establecimientos le dan la receta y el 40% de esa receta no adquieren los medicamentos en el establecimiento y deben irnos a comprar al sector privado y lo mismo pasa con los los exámenes complementarios ¿no? entonces estos 500 millones es para lograr que en los lugares más alejados como las comunidades nativas amazónicas y altandinas que muchos no tienen DNI muchos no son parte formal del estado peruano pues puedan tener derecho a la salud también hay otro tema son 580 millones adicionales para el incremento remunerativo el sector salud que es el sector de la primera línea que ha tenido una alta cantidad de fallecidos también no se le cumplió el pacto al cual había llegado con el estado peruano hace casi 3 años de incremento de sus remuneraciones solo se logró un incremento parcial pero hacía 2 años que no se cumplía ni siquiera con el tercer tramo acordado entonces esto es parte de este un incremento remunerativo para el sector salud y 136 millones para la adquisición de suministros médicos a través de los programas de la organización panamericana de la salud o la organización mundial de la salud bueno esto esto es lo que hace la diferencia entre el presupuesto del 2020 y del 2021 la que sigue bueno estos son digamos cómo es que se está destinando la asignación presupuestaria ¿no? de los montos la atención de la emergencia sanitaria 1118 millones acceso al cuidado y atención integral de la salud 1114 millones medidas para el personal de salud como ven es el monto más alto que tiene que ver con los recursos humanos inversiones estratégicas en salud descentralización y otros gastos ¿no? esto hace el monto de 22.207 millones que es el presupuesto del sector salud ¿qué sigue? esta es la ejecución financiera del presupuesto a nivel del pliego ¿no es cierto? que es lo que corresponde al al sector al sector este salud ¿no? después obviamente también como pueden ver están los distintos que incluye a los distintos sectores que dependen del ministerio de salud ¿no? hay otros sectores que dependen por supuesto de los gobiernos regionales y locales que tienen otras asignaciones presupuestales en el caso del pliego del minsa el nivel de ejecución hasta la actualidad es del 89% ¿no? la que sigue ¿no? la que sigue es el 30 de septiembre 69% esta es lo que se estima la proyección de la ejecución financiera del presupuesto y cuánto y se estima ejecutar al cierre del año fiscal 2021 el 98% de los recursos asignados ¿no? se precisa que la recaudación de los recursos directamente recaudados son cada vez menores por el impacto positivo en la población de que se va incrementando la aseguración el aseguramiento universal ¿no? entonces esta es la proyección que hacemos de ejecución ¿no? de los distintos sectores que dependen directamente del sector salud ¿no? y al cual aspiramos en la proyección de aquí al concluir el año 2021 tener una ejecución del 98% ¿no? como pueden ver ahí está el MISA el Instituto Nacional de Salud su salud el CIS el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas ¿no? eso y sus ejecuciones en diferentes tiempos con qué presupuesto se inició ¿no? cómo se fue modificando el presupuesto la ejecución el 30 de septiembre que es lo que figura ahí 8.732 en el caso del MISA 86 millones en el caso del Instituto Nacional de Salud 35 su salud 485 el CIS el INEM 157 millones ¿no? y la proyección que hacemos ¿no? la que sigue esta es la asignación presupuestaria de 2022 del sector salud y atención a la emergencia sanitaria ¿no? el presupuesto para el sector salud asciende a 11.251 millones lo cual significa un incremento de 694 millones o de un 7% adicionales con respecto al presupuesto asignado en el 2021 ¿no? este presupuesto adicional se considera para la atención de la emergencia sanitaria esta es la idea ¿no? destinar todo este dinero a mejorar los niveles de contención y mejorar la capacidad operativa de los distintos niveles del sector salud la que sigue entonces como les decía lo que hemos trabajado un poco sobre la base de el diseño previo de los objetivos previos tener objetivos un poco más audaces y reorientar los recursos ¿no? para esto hemos pensado por ejemplo que gastos como que tienen minsa en alquileres en contratación de de en realidad son consultorías encubiertas que vienen como contratos por terceros o el uso de papel excesivo tiene que reducirse y reorientar los recursos para potenciar algunas metas y reprogramarlas ¿no? porque cada reformulación de metas lleva consigo una también un cambio presupuestal para asegurar que esto se cumpla ¿no? por ejemplo en el tema de la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 años había una meta previa de 38% que es lo que se había establecido al llegar esta gestión nosotros pensamos que mínimamente tenemos que pensar para el año 2022 en bajar al 30% la anemia en nuestros niños en el país aceptar una meta de 38 o 40% nos parece absolutamente indebido ¿no? sabemos las consecuencias de mantener porcentajes altos de anemia en la población infantil después no los podemos recuperar y no vamos a tener ciudadanos con todos los derechos como quisiéramos ¿no? bueno las gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales se aspiraba un 89% creo que podemos hablar de un 89% un 90% por lo menos que el 90% de las gestantes en nuestro país tengan sus controles prenatales para asegurar un nacimiento del producto adecuado ¿no? la cobertura antirretroviral me parece que es una cuestión de derechos y debemos hacer muchos esfuerzos para llegar por lo menos al 90% de la población que requiera tratamiento antirretroviral pues que lo tenga ¿no? el porcentaje de menores de 14 meses con vacuna completa si nosotros mantenemos 50-60% el riesgo sobre los menores de 14 meses es muy alto tenemos que empezar a tener metas ambiciosas para el 2022 y por lo menos llegar al 70% de los menores de 14 meses con las vacunas completas esto no es sencillo porque además los que no se vacunaron pasan los rangos de edad y ya no los recuperamos para la vacunación entonces no es tan fácil incrementar los porcentajes de cobertura porque no vamos a encontrar con poblaciones nuevas ¿no? pero creo que el 70% es un objetivo mínimo por el cual tenemos que al cual tenemos que tratar de llegar ¿no? después hay un hay un objetivo que me parece nos pareció que es importante ponerlo de manera más audaz y redistribuir el presupuesto para llegar a ello que es el diagnóstico con tuberculosis de verdad en nuestro país tenemos un enorme subregistro de personas con tuberculosis ¿no? los controles para el diagnóstico están reducidos a algunas capitales de provincia pero no a todo el país no llegamos tenemos muchos peruanos con tuberculosis no diagnosticados y esto significa no solamente una muerte más temprana sino además una reducción de todas sus capacidades vitales no son gente que tiene dificultades para trabajar son potenciales contaminadores y pues de echar fuente de contagio para sus amigos y sus familiares tenemos que hacer un esfuerzo para que en el Perú deje de haber tanto subregistro de esta enfermedad la aspiración que se tenía era bastante más baja pensamos que tenemos que llegar al 90% de las personas con una cobertura adecuada después tenemos el porcentaje de mujeres de 30 a 49 años de edad que se ha realizado algún tamizaje de cuello uterino la aspiración era hacerlo al 30% sabemos que es difícil en nuestro país porque hay muchos prejuicios hay muchas limitaciones sociales pero tenemos que tratar de que por lo menos el 60% de las mujeres de nuestro país de esas edades pues se hagan algún tipo de control para prevenir el cáncer de cuello uterino después está el porcentaje de personas de 15 años y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento nosotros pensamos que aquí tenemos dos grandes problemas en el país la primera es la detección de la diabetes y esto es un reto del ministerio de salud porque está muy vinculado a la pandemia nosotros hemos encontrado que casi el 43% de los pacientes que entraban a cuidados intensivos desconocía que tenían diabetes y resultaban con valores altos de glucemias ¿no? esto es una muestra del subregistro que tenemos en nuestro país y del descuido de las políticas de prevención y promoción entonces tenemos ¿a qué aspiramos en el país entonces si queremos proteger a nuestra población? aspiramos a que en el año 2022 por lo menos el 90% de la población no solamente reciban el diagnóstico de que son o no son diabéticos sino además los que son diabéticos que puedan aspirar a tener el tratamiento adecuado que también sigue siendo un problema en nuestro país ¿no? la capacidad no solamente que el Estado facilite el medicamento a los pacientes sino que además le haga un seguimiento para que estos pacientes diabéticos no abandonen el tratamiento se hagan controles secuenciales y poder evitar este enemigo oculto que es la diabetes que cuando se da cuenta la gente pues su organismo está totalmente vulnerable golpeado sus riñones la vista en fin el sistema vascular periférico problemas cardíacos es muy importante este aspecto y tener unas aspiraciones a disponer los recursos presupuestarios para poder frenar esto ¿no? después está el personaje de personas detectadas con problemas psicosociales que tienen diagnóstico e inician tratamiento sobre todo después de la pandemia sabemos que este porcentaje ha bajado porque ha subido la cantidad de gente que necesita apoyo terapia ¿no? y nuestros establecimientos no están dando una respuesta adecuada los centros comunitarios no dan avance no dan abasto perdón para poder cubrir esta necesidad y aspiramos a que por lo menos el 90% de las personas detectadas ¿no? inicie el tratamiento ¿no? la que sigue este es un análisis comparativo del PIA 2020 2021 y 2022 de acuerdo a los programas presupuestales del sector salud ¿no? y vemos allí las diferencias que tenemos en los diferentes programas ¿no? y cómo necesitamos impulsarlo sin ninguna duda ¿no? la que sigue por favor este es el presupuesto de inversiones a cargo del sector salud ustedes saben que este año que ha sido un año de crisis el 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 anuncio que se hizo de construir este mayor cantidad de hospitales de construir hospitales en cada región pues cualquier región del país se encuentra hospitales centros de salud que están entrampados que en su ejecución que están en arbitraje que la empresa no cumplió que el gobierno regional tampoco este y esto es un gran problema junto con esto tenemos la necesidad de nuevas unidades hospitalarias ¿no? entonces al sector salud se le ha se le ha dado a cargo este 42 proyectos de inversión por 979 millones ¿no? esto incluye este la cantidad de inversiones que son 35 inversiones por 953 millones 53.8 millones 53.8 millones inversiones para el instituto nacional de enfermedad neoplásicas cuatro inversiones y el instituto nacional de salud tres son 42 inversiones que tiene que resolver el sector salud o sea el ministerio de salud institucionalmente por un monto de 952 millones ¿no? de estos de estos 42 35 proyectos del ministerio de salud se encuentran a cargo del PRONES que como ustedes saben la ejecución presupuestal que encontramos del PRONES era realmente muy baja allí necesitamos que estos 35 proyectos pues se hagan realidad ¿no? no que se queden encarpetados pero son proyectos que tienen estos 35 estos 42 proyectos tienen presupuesto para seguir avanzando la que sigue ahora hay otros pliegos es decir el ministerio de economía y finanzas le ha entregado dinero a otros o a presupuestado perdón más que entregado dinero para otros pliegos 641 millones para la presidencia del consejo de ministros del ministerio del interior esto va por por ejemplo por el programa de reconstrucción con cambios ¿no? que maneja un presupuesto para ir avanzando en terminar los expedientes técnicos en avanzar en la ejecución de distintos proyectos que tiene a su cargo ¿no? también se ha presupuestado 1268 millones para los gobiernos regionales de tal manera que son ellos los responsables de avanzar en estos proyectos y ya tienen el presupuesto por este monto y los gobiernos locales también por 23 millones ahora no voy a hablar si este monto es suficiente o insuficiente sin ninguna duda estos montos son para que se pueda avanzar en proyectos que ya darles continuidad a proyectos que ya están iniciados este año igual que los proyectos vamos al Ministerio de Salud repito si bien es importante cerrar estas brechas y que estos proyectos se culminen obviamente el presupuesto asignado en este momento a salud no solamente al pliego al Ministerio de Salud sino además a otros pliegos definitivamente todavía está lejos de las necesidades que tenemos en el país y las brechas que tenemos de la falta de hospitales en fin incluso de recursos humanos especializados y de equipamiento para nuestros establecimientos pero de todas maneras como podemos ver hay un avance en el monto presupuestal que ha recibido el sector salud que recibe el sector salud un porcentaje muy grande se está destinando a la emergencia sanitaria que esperemos que en los próximos meses con la campaña de vacunación en fin y con las distintas medidas que se vienen tomando podamos terminar de por lo menos de que deje de ser una amenaza constante y nos distraiga tanto recursos como hasta el momento ¿no? Bueno eso eso es todo si hubiera alguna inquietud con todo gusto señores congresistas se le agradece señor ministro por haber accedido nuevamente a nuestra invitación y por su excelente ponencia y a la vez le le pido que nos pueda atender con alguna solución de consultas de los colegas congresistas que tengan a bien formularlo señores congresistas a fin de llevar a una sesión ordenada sirvas a registrarse a través del chat y congresista Soto Palacios Wilson tiene el uso de la palabra muchas gracias señor presidente por su intermedio saludos al señor ministro de salud señor ministro soy congresista por Huancabélica estamos en mi encuentro en la ciudad de Huancabélica estamos en la semana de representación señor ministro ayer por la tarde he estado en el distrito de Huachocolpa he visitado al centro de salud de la está en el distrito de Huachocolpa señor ministro Huachocolpa tiene un aproximado de cinco mil habitantes el puesto de salud solamente tiene cinco personal y un médico de ser un entonces señor ministro justo ayer hemos estado con el señor alcalde de la municipalidad distrital de Huachocolpa y ellos tienen un proyecto señor ministro para para hacer un nuevo centro de salud y la inversión más o menos es de tres millones nomás señor ministro por su intermedio por favor porque ese distrito es muy alejado de Huancabélica tiene una población como cinco mil habitantes entonces el personal que atiende es muy reducido cinco personas más el médico de ser un señor ministro por favor por su intermedio a ver si puedes considerar en el presupuesto de ejecución del del salud del distrito de Huachocolpa por favor que tenemos nosotros aquí en Huancabélica señor ministro un montón de no solamente de Huachocolpa tenemos un centinares de números de centro de salud que falta el equipamiento por ejemplo en los capitales de las provincias en Acobamba no tenemos una buena hospital en el provincia de Tayacaja también lo mismo en la provincia de Huaytara en la provincia de Castro Villena y bueno actualmente hay un hospital regional que se está construyendo en en la capital de Huancabélica pero señor ministro por favor yo le agradecería bastante que este centro de salud del distrito de Huachocolpa puede considerar puede considerar usted en su presupuesto muchas gracias por escucharme y muchas gracias al señor presidente de comisión de presupuesto muy buenas tardes gracias señor congresista Soto Palacios desde Huancabélica ¿no? tiene el uso de la palabra la congresista Juárez Cayen desde Piura gracias presidente por su intermedio quiero saludar a mi paisano el doctor Hernando Ceballos encuentro en la semana de representación realmente creo que muchos de mis colegas me van a estar envidiando porque hay un sol radiante acá en la región Piura bueno con respecto a la adecuada a la adecuada previsión de recursos para atender a la población le pregunto al ministro qué acciones ha incorporado en el presupuesto 2022 a efectos de mejorar la brecha en infraestructura del sector salud debemos tener en cuenta que según las cifras del BID la brecha en infraestructura del sector salud en el Perú para el periodo 2019 2038 asciende a cerca de 18 millones de dólares de otro lado presidente preocupa la reducción en el gasto por programas presupuestales el cual disminuye en 238 millones de soles con respecto al PIA el 2021 se está recortando el presupuesto a programas presupuestales importantes tales como el programa articulado nutricional por un monto de 608 millones de soles el programa control y prevención en salud mental por un monto de 28 millones de soles y el programa de prevención y control del cáncer por un monto de 62 millones de soles bueno así se observa en la página 19 de la presentación del señor ministro de salud los temas que aborda estos programas presupuestales son de vital importancia para la gestión de la salud pública por ello no encuentro la justificación señor ministro para la reducción del presupuesto en estos programas presupuestales en ese contexto le pregunto o agradeceré al ministro que explique cuáles son las razones que justifican la disminución del presupuesto en los programas articulado nutricional control y prevención en salud mental y en el programa de prevención y control del cáncer también señor ministro por su intermedio quisiera hacer recordar que he cursado un documento el oficio 46 al al ministro ministerio de salud para que me den detalles de los centros de salud de tambor grande tejedores del centro de salud de tejedores del centro de salud comunidad saludable de la posta del centro de salud san pedro de las lomas tapillica peru corea porque me preocupa mucho estoy en mi semana de representación es el segundo mes que estoy por acá y he ido incito así como una oportunidad tuve el honor de acompañarlo ministro y ver cómo están estos proyectos incito y me preocupa mucho su paralización que no hay nada no hay ningún avance he cursado el documento y hasta la fecha no me contesta señor ministro mi preocupación es grande usted conoce la región Piura también ha sido congresista acá en la región Piura y sabe los álgidos problemas que hay y ahora le pediría que trabajemos de manera articulada en bien de la región Piura que es importantísimo que el sector salud tenga prioridad muchísimas gracias gracias congresista Juárez algún otro congresista que tenga bien formular alguna preocupación al señor ministro de salud señor ministro de mi parte quiero respaldar y me adhiero a los congresistas que me antecedieron que es el congresista Soto la congresista Juárez donde ellos realmente han desnudado las grandes necesidades pendientes de resolver no solo en el sector salud en diferentes sectores acá en la libertad en la región norte y en el país creo que usted tiene un gran reto por resolver por lo menos las necesidades más urgentes quisiera formularle una consulta adicionalmente el bono el bono por COVID de 720 así que que fue destinado al personal de salud hay un retraso en el pago se ha suspendido desde el mes de abril o mayo me parece quisiera que por favor tenga bien aclarar esta preocupación que me hicieron llegar mis amigos de la libertad señor ministro esperamos a ver nos pueda resolver las consultas de nuestros amigos congresistas sí señor presidente primero para agradecerle a los congresistas sus intervenciones las preguntas yo quiero partir con con toda sinceridad porque además es lo que corresponde en un sector tan sensible como el sector salud a explicar que la brecha que tenemos y que la congresista de mi paisana la doctora Geiri Juárez señalaba es incluso mayor de la que ella señala si nosotros hablamos por ejemplo en la región Piura que necesitamos un hospital de alta complejidad estamos hablando de una brecha a la cual no es ajena por ejemplo Loreto donde hemos visto que su hospital está detenido y están trabajando los médicos en un lugar absolutamente inadecuado nos pasa en el Callao con el hospital Carrión que debe ser francamente demolido y construir un nuevo hospital nos falta en Arequipa y en distintas partes del país realmente la precariedad en infraestructura que tenemos es enorme en el país y realmente resolver esta precariedad no va a ser un problema que se resuelve en un año en dos años menos en los dos meses que tenemos en la gestión pero tenemos que empezar a trabajar y la primera y la primera cosa que necesitamos es entender que esto lo sacamos adelante entre todos o no va a poderse resolver esta brecha que tenemos y puntualmente este quiero señalarle al señor congresista de Huancabelica y tengo el reporte acá del centro de salud de este distrito de Huachacolpa es un proyecto de primer nivel en realidad es un proyecto diseñado por el municipio de este lugar nosotros no tenemos conocimiento de este proyecto porque este proyecto está en el municipio y lo que sí vamos a hacer porque además entendemos que esta es una población altamente vulnerable es conversar con el gobierno regional para ver si tiene recursos para poder ejecutar un establecimiento que tendríamos que ver qué nivel de categoría tiene seguramente es un establecimiento 1-2 1-1 un establecimiento de primer de nivel de digamos de poca de poca especialización pero muy necesario para la zona pero tenemos esto que conversarlo con el gobierno regional para ver si tiene los recursos para hacerlo si podemos apoyarlo desde el nivel central pero no se preocupe este congresista vamos a tomar en cuenta este pedido y conversar con el gobierno regional a viabilidad de la ejecución de este de este proyecto con respecto al pedido de la de la congresista Heidi Juárez nosotros tenemos efectivamente este mes hemos recibido yo no sé si habría habido antes una comunicación pero este mes hemos recibido la solicitud de una reunión conjunta con el PRONIS para abordar situaciones con respecto a la región Piura de hecho congresista y no porque yo también sea de Piura lo que le puedo pedir es si usted tiene a bien en el momento que crea conveniente personal del PRONIS acompañarla en Piura a revisar qué está pasando con estos pedidos que usted ha hecho de revisar en qué situación está en el centro de salud de Tampo Grande de tejedores de comunidad saludable de Suyana de San Pedro las Lomas también está el de Zapillica y el hospital obviamente de Santa Rosa ¿no? de Perú-Corea y en este sentido solo decirle que yo estuve recorriendo este fin de semana la Sierra de Piura donde tendríamos que sumarle algunos establecimientos más que ya están en marcha como el de Pacaipampa para que sea un establecimiento estratégico usted sabe que está sumamente alejado de la posibilidad de una referencia en este hospital así que con todo gusto congresista para que el personal del PRONIS que tiene que activar mucho más porque venimos de una ejecución presupuestal bajísima en el PRONIS pueda acompañarla porque es la labor además que ellos tienen que cumplir pueda acompañarla para revisar cómo están estos proyectos y cómo desde el PRONIS se puede colaborar para que esto avance ¿no? con respecto al tema de las efectivamente de las brechas que deberían cubrirse en algunos presupuestos para varios programas comparto su preocupación congresista y lo señalaba allí que las metas establecidas por el presupuesto planteado son absolutamente insuficientes ¿no? como decía yo hay programas importantes como el de anemia como el de cáncer de cuello uterino de mama el tratamiento de cáncer en fin hay una serie de programas que entiendo que tienen que elevar su contenido presupuestal este presupuesto es un presupuesto inicial hemos conversado con el MEF con el con el ministro Pedro Franque y le hemos señalado la preocupación de que los distintos presupuestos señalados acá no alcanzan las expectativas que tenemos para controlar distintas enfermedades en el país ¿no? este claro entendemos que se ha incrementado el presupuesto para la emergencia sanitaria ¿no? se ha incrementado el presupuesto para contratar más personal como hemos señalado ahí para comprar más plantas de oxígeno este para mayor cantidad de compras de vacunas porque no es cierto que las vacunas ya estaban pagadas eso no es verdad las vacunas se van pagando en la medida en que este la empresa señala la fecha de llegada exacta al país 10 días antes entonces ahí yo tengo que ser honesto en señalarlo como hemos planteado ahí hay un incremento de presupuestos se han presupuestado más de 9 mil millones en relación ahora tenemos ejecutado algo más de 7 mil millones comparativamente con los 5 mil que se ejecutaron el año pasado pero esto no significa que no tenemos que ampliar los presupuestos para estos programas que son sumamente importantes y que por supuesto desde mi labor como ministro me interesa pues que tengan el presupuesto adecuado no es que no tienen el presupuesto porque no no lo hemos contemplado porque no lo hemos tomado en cuenta de ninguna manera todos estos programas son programas que deberían tener incluso un mayor presupuesto del que del que tenían el año el año pasado ¿no? esa es esa es la realidad concreta ¿no? y vamos a seguir haciendo gestiones para que se asignen estos presupuestos a estas áreas por otra parte como decía estamos haciendo una reconversión presupuestal dentro del ministerio porque hay dinero que se está destinando a áreas que no son prioritarias que no son trascendentes ¿no? como es tener una gran cantidad de contratos por terceros que en realidad cubren consultorías el ministerio de salud gasta más de 23 millones anuales en alquileres eso no puede ser de ninguna manera y tiene eso que cambiarse y eso es lo que estamos haciendo gracias gracias también gracias señor ministro de salud se agradece su presencia su gentil concurrencia nuestra invitación puede usted señor ministro dejar de participar en la sesión en el momento que lo crea conveniente muchas gracias gracias presidente y un saludo a los señores congresistas muy buenos días gracias señor ministro muy amable señores congresistas continuando con nuestra décima sesión extraordinaria de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república tenemos como invitada la señora Mirta Esther Vázquez Chukilín presidenta del consejo de ministros para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal dos mil veintidós el sector presidencia del consejo de ministros tiene asignado un presupuesto de siete mil setecientos cuarenta y tres punto nueve millones monto menor en menos quince punto nueve por ciento en relación al presupuesto de apertura del año fiscal dos mil veintiuno en este sector también se encuentran programados los recursos destinados a las inversiones del plan integral de reconstrucción con cambios por un monto total de cinco mil doscientos dieciséis millones que se van a ejecutar a través de la modalidad de gobierno a gobierno así como su respectiva asistencia técnica después de esta breve intervención puede hacer uso de la palabra la señora Mirta Esther Vázquez Chukilín presidenta del consejo de ministros a quien le damos la bienvenida y a la vez felicitamos para asumir este gran reto en los momentos difíciles que enfrenta nuestro país señora Vázquez Chukilín tiene usted el uso de la palabra para exponer tu plan de presupuesto muy buenos días señor presidente de la comisión de presupuesto y cuenta general de la república un agradecimiento a los señores conventistas miembros de la comisión que sabemos que están en semana de representaciones sin embargo también están haciendo el esfuerzo por estar en este espacio que es muy importante para ir mirando cómo es que proyectamos el presupuesto del estado en qué medida hemos avanzado en estos últimos años y evaluar conjuntamente cómo debemos consensuar algunas prioridades económicas para nuestro país agradezco la invitación y estoy acá conforme a lo dispuesto por la constitución artículo 77 y 80 para proceder a sustentar en un lado los resultados que hemos tenido con las metas de ejecución del presupuesto 2020 así como los avances de ejecución que tenemos al año 2021 y el presupuesto y la proyección de presupuesto para el año 2022 del sector específico de la presidencia del consejo de ministros entonces ahí ustedes pueden ver un poco cómo hemos tenido esta presentación queremos explicarles punto por punto todo lo que desde este sector se ha ido ejecutando y lo que tenemos proyectado hacer así mismo cabe precisar antes de iniciar de que este es el presupuesto del sector PCM que no incluye el tema de autoridad para reconstrucción por cambios cuya exposición se hará posteriormente y además estará a cargo de la directora ejecutiva de la unidad ejecutora de la intervención entonces yo quisiera empezar por esta parte general que creo que es importante recordarla la presencia del consejo de ministros es la entidad responsable de la coordinación de los de las políticas nacionales sectoriales del poder ejecutivo en relación con los demás poderes del estado con los organismos constitucionales pero también con los gobiernos regionales y los gobiernos locales así mismo con la sociedad civil entonces es en este sector que se manejan esta suerte de relacionamientos y nosotros básicamente tenemos como visión el promover el cambio para contar con un estado moderno articulado descentralizado generando confianza en la población e incrementando la competitividad y nuestra misión digamos en este momento es como construimos un estado descentralizado con un enfoque de desarrollo territorial y con servicios públicos con calidad orientados al ciudadano entonces en relación a eso estamos empeñados en desarrollar mecanismos de coordinación con mejor articulación entre los niveles diferentes del estado eso para generar condiciones de gobernabilidad crecimiento económico competitivo sostenible del estado entonces dicho esto y habiendo recordado estos temas en general queremos empezar señalando algunas cosas específicas de la ejecución financiera correspondiente al año 2020 ustedes saben que el 2020 ha sido un año bastante irregular por la pandemia y entonces ahí vamos a observar en los datos que estamos presentando en los cuadros que realmente de haber partido con un presupuesto institucional de apertura un día de dos mil ciento sesenta y cuatro millones esto fue modificado en dos mil ciento treinta y tres millones de soles y finalmente lo ejecutado ascendió solamente a mil setecientos cincuenta y nueve millones y esto porque recién se llevó una ejecución solo del ochenta y dos por ciento pues porque naturalmente la pandemia afectó cada uno de nuestros sectores y en muchos casos no se pudieron ejecutar cosas que se tenían previstas menciono algunos ejemplos ¿no? el INE por ejemplo solamente alcanzó sesenta y cinco por ciento de ejecución presupuestal y eso debido a que hubo restricción en el tránsito hubo el confinamiento entonces por ejemplo el INE no pudo realizar varias de las metas que tenía prevista por ejemplo realizar la encuesta nacional de hogares ¿no? eso no se realizó y ese presupuesto naturalmente queda o tampoco se pudo realizar otras encuestas importantes de encuesta demográfica y de salud familiar tampoco se pudo hacer en algunos casos se ha hecho el esfuerzo por hacer este tipo de sondeos encuestas digamos a través del medio telefónico pero eso no es suficiente digamos para como para poder coberturar las metas que nos habíamos señalado igual en la institución Servir solamente se llevó a un setenta por ciento de ejecución porque ahí principalmente los recursos estaban puestos en el tema de por ejemplo los programas de piloto de que lo que promueve es que servidores públicos accedan a continuar estudios de posgrado muchos de ellos en universidades del extranjero entonces finalmente eso no se pudo realizar con las restricciones también de la pandemia de tránsito y todo el impacto en los pliegos reguladores por ejemplo además varios de estos pliegos que son financiados con recursos directamente recaudados como dígase Ocinermin dígase Oxitel Sunas Ocitran ¿no? hay un nivel de ejecución también bajo ochenta y uno ochenta y dos ochenta ochenta y tres por ciento respectivamente debido a la situación de emergencia que pues restringe para estos organismos reguladores sus actividades principales que son supervisión fiscalización ¿no? que es a nivel nacional entonces eso se vio restringido y también hay que mencionar que las empresas que han sido siempre son supervitadas por estos organismos también se han visto afectadas por las medidas de movilización social o confinamiento ¿no? eso también tiene un impacto por ejemplo en estos fliegos reguladores porque parte de su financiamiento son aportes por la regulación entonces y eso proviene de las empresas que supervisan entonces al no haber actividad también ahí mismo reducido digamos los ingresos por mencionar también Indecopy que solo llegó a un setenta y siete por ciento de ejecución presupuestaria también Indecopy se financia con recursos propios y eso con la pandemia se había afectado hubo mucha menor captación de recursos en el 2020 y en realidad Indecopy por ejemplo ha tenido que priorizar el uso del presupuesto para cubrir gastos de personal el tema de bienes y servicios básicos para que se puedan sostener las actividades entonces esto es importante mencionarlo digamos para saber por qué el 2020 no representa un año donde la ejecución financiera llega a lo que habíamos esperado ¿no? Entonces pasamos la siguiente si eso es la ejecución financiera en 2021 a lo que vamos del año del 2021 ustedes pueden observar ahí el cuadro y la cifra hasta ahí tenemos un presupuesto de apertura de presupuesto institucional de apertura inicial ¿no? de dos mil treinta y un millones de sorbes y este presupuesto ha sido modificado en dos mil doscientos treinta y dos millones ¿no? Entonces ¿por qué se ha incrementado? Eso queremos explicar el incremento del PIA obedece principalmente algunas incorporaciones de mayores recursos a determinados sectores por ejemplo para el INEI se ha inyectado recursos digamos provenientes de un convenio con MINER y este convenio con MINER es para la evaluación de doscientos entonces ahí tenemos un incremento de presupuesto también en el caso de los INERMIN por ejemplo se ha transferido un monto una cantidad de recursos para financiar el servicio de administración en representación del Estado ¿no? sobre bienes de la concesión de proyectos mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gaseo grupo superuano entonces eso hace que el incremento digamos varíe y que ahora tengamos un fin de esa magnitud en este momento el treinta y uno de diciembre tenemos ya las proyecciones de cuánto es que se va a utilizar ejecutar este año ha sido mucho más regular y con todos los esfuerzos que se ha hecho se prevé que la ejecución presupuestaria va a llegar a dos mil ciento nueve millones de solos con lo cual alcanzaríamos noventa y cuatro por ciento de la ejecución para este sector ¿por qué solo noventa y cuatro? ¿dónde está ese seis por ciento que no se ejecuta? hay algunos pliegos que van a experimentar una menor ejecución por ejemplo un cintere al ochenta y seis por ciento ¿por qué? esto por el impacto todavía que hemos tenido de menor recaudación de por aporte de regulación ¿no? porque hay todavía una morosidad bastante alta entonces ahí no se va a poder llegar a ejecutar todo y realmente eso va a generar que no alcancemos la meta al cien por ciento pero digamos ya dadas las circunstancias y a a diciembre parece que por lo menos el noventa y cuatro por ciento de todo el presupuesto se llega a ejecutar sí ahí tenemos el siguiente cuadro que es el comparativo que era dos mil veinte dos mil veintiuno y dos mil veintidós para ver un poco cómo hemos sido y en el sector de la pcm hemos visto que en el dos mil veintidós ahí podemos ver que se incrementa en relación al dos mil veintiuno tres por ciento de presupuesto ¿no? y queremos explicar por qué se incrementa este tres por ciento ¿dónde está el incremento? por ejemplo en la pcm vamos a incrementar trece por ciento ¿por qué? debido a la ley treinta y uno uno setenta y tres que es esta ley que nos obliga al cumplimiento de la ley veintinueve veinticinueve veinticinco que es la ley de devolución de dinero a los ponadistas ¿no? entonces eso ha generado que tengamos que ponerle un poco más de presupuesto a la pcm para cumplir con esta obligación que por ley tenemos que ejecutar entonces ahí está un porcentaje también en la pcm este trece por ciento no solamente es para pago de ponadistas sino que hay una iniciativa muy importante muy interesante que estamos impulsando desde la pcm que son la implementación de los centros de mejor atención al ciudadano los conocidos como MAC ¿no? estos MAC en realidad es una suerte de mecanismo que ayudaría muchísimo para que los ciudadanos tengan la facultad la posibilidad de realizar varios trámites que ahora se hacen en diferentes sectores y que pretendemos que se centralicen en un solo centro de atención que ha hecho toda una evaluación y esto reduce mucho los costos no solamente para el ciudadano sino para el estado más ¿no? entonces estos MAC se van a implementar en regiones como Loreto Huálico Cajamarca Moquegua La Libertad Cayali Tunil ¿no? y eso también se va este presupuesto que se ha aumentado es para cumplir con este objetivo que tenemos luego en el INEI también hemos considerado 17% más de incremento de su presupuesto ¿por qué? porque a estas alturas y sin haber realizado los censos anteriores resulta imprescindible que podamos realizar algunos de estos censos que nos van a ayudar además para mirar cómo reorganizamos la economía del país la situación de apoyo a ciertos sectores se pretende realizar el quinto censo nacional económico SINEC que eso va a ser muy importante para mirar también cómo como país nos ha impactado en la economía la pandemia tenemos previsto la encuesta permanente de empleo nacional también que es importante para ver los impactos medir los impactos y dónde podemos impulsar digamos el sector de empleo y luego tenemos la encuesta nacional agropecuaria que está pendiente también y que este año se pretende realizar por eso es que ahí también se ha incrementado el presupuesto en Opsitel que es un organismo regulador muy importante hay un incremento de 26% y por qué aquí porque creo que Opsitel en este momento necesita fortalecerse porque hay un rol muy importante que ahora cumple de cara también a las nuevas metodologías que tenemos para comunicarnos y ahí por ejemplo necesitamos renovar equipos de medición de calidad de telecomunicaciones modernización de la infraestructura tecnológica o también automatización de procesos críticos como el proceso de reclamo de usuarios hemos tenido un colapso en este tiempo y hay que ayudar para que esos mecanismos puedan funcionar entonces ahí también Ocinermin tiene un incremento del 100% para actividades de supervisión preoperativa cooperativa de actividades de sectores de energía hidrocarburos gas natural que es importante fortalecer hay algunos programas presupuestales que están también impulsándose ¿no? por ejemplo el presupuesto por resultado que ya saben ustedes que es una estrategia para digamos asignar recursos a aquellos productos que sean medibles concretamente ¿no? a favor de la población ahí estamos también invirtiendo varios recursos también el sector PCM para el año 2022 va a contar con 10 programas presupuestales ¿no? que atienden más o menos a 430.9 millones de soles por ejemplo ahí se va a poner en algunos de estos programas presupuestales alguna algún esfuerzo más como en debida hay que tener un presupuesto adecuado como para poder manejar un sector tan sensible luego hay algunos programas presupuestales que tienen que ver con la mejora de la provisión de los servicios de telecomunicación o el programa presupuestal de desarrollo alternativo integral sostenible que más bien ahí no hemos subido presupuestos si no hemos bajado un poco porque en realidad pensamos que hay que priorizar otros sectores en este momento digamos estos otros programas presupuestales que ayudan un poco y responden un poco más a la emergencia que tenemos en el país entonces de esa manera están distribuidos ahí tenemos algunos proyectos de inversión en ese cuadro podemos ver algunos proyectos de inversión y para el sector PCM este año contamos con un total de 123.5 millones de soles para proyectos de inversión y solo tres pliegos del sector cuentan con recursos para inversiones ¿no? Por ejemplo el pliego PCM a través del proyecto de mejoramiento de servicios al ciudadano que estábamos comentando ¿no? El proyecto de mejoramiento de servicios al ciudadano y empresas donde se va a asignar 90 millones de soles el pliego con CITEC que es el presupuesto de 24.3 millones de soles el pliego con CITEC con un presupuesto de 9.3 millones ¿no? Entonces hay una variación en relación del año 2022 respecto al 2021 que disminuye en 14% y esto se explica principalmente porque el pliego con CITEC especialmente que es para los servicios del sistema nacional de ciencia y tecnología se encuentran en su último año de ejecución entonces requiere solamente una etapa de culminación y por eso hay un digamos una disminución aparente del presupuesto pero es por la etapa que está atravesando ¿no? Y bueno eso digamos explica un poco la disminución que se ha dado luego el sector BPM ahí pueden ver un poco cuáles son las competencias del sector y tenemos ahí por ejemplo tenemos todos los organismos digamos que están adscritos a nuestro sector que tienen que ver algunos con modernización de la gestión pública otros con transformación digital gobernanza territorial coordinación de políticas ¿no? Regulación y supervisión y entonces PCM en realidad tiene en la cabeza de 13 organismos públicos que se escriben a este sector y ahí yo quisiera comentar también que estos organismos están un poco direccionados a cumplir seis grandes objetivos o temas ¿no? Uno es lograr la modernización de la gestión pública otra la transformación digital tan importante en nuestro tiempo la gobernanza territorial en el marco también de la descentralización coordinación de políticas gestión de desastres que hay que tenerlo muy en cuenta regulación y supervisión que hacen los organismos propios de esta función ¿no? Entonces ahí tenemos los principales logros y metas del sector entonces entre las principales metas del tema por ejemplo de modernización de la gestión pública para el año dos mil veintidós lo que se ha definido como objetivo son los siguientes quisiéramos llegar al dos mil veintidós por lo menos con haber instalado catorce centros de mejor atención al ciudadano que les estábamos comentando estas plataformas en realidad creo que van a cumplir varios objetivos ¿no? no solamente modernizar el Estado sino que cumplen con este objetivo de integrar varias instituciones del Estado en un mismo lugar hace que el ciudadano pueda acceder de manera rápida y efectiva a esta serie de trámite y creo que los servicios los trámites van a generar también una reducción del costo para el mismo ciudadano ¿no? entonces ahí al dos mil veintidós por lo menos queremos tener instalados estos en Lima Norte Lima Este Callao Piura Ventanilla Arequipa Lima Sur Cajamarga Loreto Moquegua Guaguán La Libertad Ucayali y Tuní ¿no? esa es una meta que nos hemos puesto para el dos mil veintidós otra meta es el 75 centros MAP Express ¿no? que estén ubicados en todos los departamentos del país esta es una plataforma rápida digamos que está soportando soportado mediante un medio digital y se instala en un espacio físico entonces es también ese objetivo de facilitar los trámites al ciudadano de manera rápida oportuna digamos que todo además se encuentre digitalizado sobre todo en tema de servicios públicos ¿no? otra meta es tener con ello dos mil setecientos ochenta y dos mil seiscientas atenciones de diferentes canales de centros MAP administrados por la PCM que incluyen centros de atención MAP presenciales administrados por la PCM en los lugares que hemos comentado entonces por lo menos tener ese número de atenciones ¿no? estos dos millones setecientos ochenta y dos mil seiscientas personas o usuarios en cuanto al tema de fortalecer también digamos el el servicio civil ahí tenemos algunas metas que nos hemos propuesto y con la autoridad nacional del servicio civil servir por lo menos para el próximo año se plantea tener cuarenta y cuatro mil novecientos servidores civiles y por lo menos mil directivos capacitados en temas relacionados al sistema administrativo de gestión de recursos humanos ¿no? en temas también de tránsito a la ley del servicio civil y gestión pública eso es fundamental como para mejorar digamos la gestión en nuestro país también se que tiene por meta en este sector tener por lo menos ochenta y cinco por ciento de los recursos de aplicación resueltos por el tribunal del servicio civil esto para cumplir digamos con el tema de resolver los asuntos que están pendientes por lo menos ochenta por ciento de consultas atendidas sobre el funcionamiento del servicio civil en el sistema de administración de los recursos humanos eso es importante para que la gente sienta que estamos respondiendo a todas las inquietudes que se van planteando y bueno ojalá y esperamos que se considere que se pueda lograr que tengamos por lo menos ciento veinticuatro gerentes públicos ya asignados a diferentes entidades del estado sea gobierno nacional regional local pero esto sería ya contar con gerentes totalmente capacitados como para que puedan llevar adelante la gestión pública en cuanto a ese plan por ejemplo ahí tenemos algunas metas que tienen que ver con emitir por lo menos veinticinco reportes sobre el propósito integral de la realidad ese plan finalmente tiene que desarrollar una actividad que nos permita significar y hay que mirar un poco la información que se puede recoger por lo menos veinticinco reportes esperamos cinco documentos de trabajo sobre proyección de situación futura si es un poco para organizarnos luego tendremos también tenemos la meta de recibir sesenta y cinco informes técnicos sobre políticas nacionales para orientar un poco el accionar del estado en solución de problemas públicos y setenta y cinco por ciento de planes estratégicos que debiéramos tener incorporados también para seguimiento evaluación de los lineamientos ¿no? Entonces eso como algunas metas en el INEI también hay metas por ejemplo lo que les comentábamos es muy importante tener el censo nacional económico este año realizar la decisión de resultados del nuevo año sobre índice de precios del consumidor ¿no? En la base del encuesto nacional de presupuesto familiar también tenemos el objetivo de realizar y obtener resultados de la encuesta permanente de empleo nacional que es muy importante digamos para medir cómo también la situación ha impactado en los sectores que tenemos que apoyar en transformación digital también tenemos algunas metas planteadas 48 entidades de los tres niveles de gobierno que reciben asistencia técnica por ejemplo ¿no? para además actuar en el marco de lo que ya está establecido tenemos un decreto supremo que determina el decreto 029 2021 y el decreto 157 que lo que promueve es esta regulación digital entonces hay que dar apoyo técnico para que esto simplemente tenemos como metas 7500 archivos data set publicados ¿no? sobre la plataforma de datos abiertos digamos esto también en el marco de la transparencia para que cualquier ciudadano por intermedio del internet pueda ingresar y pueda encontrar datos concretos producidos por entidades públicas ¿no? entonces eso es muy importante tenemos la meta de tener una plataforma nacional del gobierno digital una plataforma implementada digamos también en el marco del decreto supremo 029 y es muy importante para facilitar la digitalización de servicios de procesos del sector público el uso eficiente de recursos y bueno que tengamos por lo menos un alineamiento con los objetivos estratégicos nacionales ¿no? Muy bien en el ámbito de gobernanza territorial también hay metas específicas en gobernanza territorial es muy importante tener activas 16 agentes regionales de desarrollo digamos ubicadas en regiones estratégicas la libertad de Ura San Martín Luzco Camarca Pulí Marancas ¿no? también el tema de brindar asistencia técnicas a gobiernos regionales locales más comunidades por lo menos se tiene previsto 5100 asistencia técnica ¿no? que eso sirve para digamos mejorar el monitoreo de las carteras de inversión ¿no? para priorizar mejor los proyectos etcétera también buscamos con eso promover espacios de instancias de articulación con los 25 espacios de gobierno nacional regional local ¿no? impulsar eso y al menos queremos lograr nueve normativas aprobadas en temas de lineamientos directivas técnicas transversales proyectos por ejemplo de saneamiento de límites interdepartamentales que hay cosas que son urgentes ¿no? entonces eso digamos como meta en estos sectores en gobernanza territorial también que es un tema muy sensible habrá que trabajar mucho ¿no? es uno de los sectores que consideramos estratégicos porque ve el tema de los conflictos y sabemos nosotros que todo el país ahora mismo está con conflictos por diferentes motivos sobre todo en las regiones y tenemos que implementar mecanismos de alerta temprana es fundamental este objetivo entonces uno de los objetivos para el 2022 prioritariamente es tener el 80% del total de alertas tempranas de conflictos para poder atenderlos de manera oportuna también por lo menos lograr 80 procesos de diálogo de acercamiento con la población para promover no solamente gestionar los conflictos sino condiciones para el desarrollo regional ¿no? que en muchos de estos casos en el fondo se está demandando eso y también vamos a tener 18 entidades del gobierno nacional que van a implementar un sistema de alerta temprana que en realidad lo que permitirá es identificar riesgos prevenir situaciones de riesgo social ¿no? y bueno atender y gestionar de manera oportuna dentro de estas entidades que van a implementar este mecanismo está pues la propia PCM cultura de MIPUS MIPES MINSECU etcétera los sectores más sensibles sobre todo ahí tenemos algunos de de las metas relacionadas con coordinación de políticas y ahí los objetivos concretos son por ejemplo tener 244 proyectos normativos como acuerdos consensuados ¿no? esto trabajando con la comisión de coordinación viceministerial por lo menos 50 normas de rango legal reglamentadas porque ya sabemos que muchas de las normas el gran problema de muchas normas que se han dictado hasta ahora es que no tienen el reglamento y eso dificulta en que se puedan ejecutar hacer efectivo entonces eso es una cosa importante también queremos que en este año por lo menos hay algunas 8 mil alertas recibidas por la plataforma digital única de denuncias de ciudadanos que esto creo que es fundamental para que realmente podamos identificar situaciones que se van denunciando que pueden ser situaciones remidas con la ética con la ley es muy importante recibirlas para que nosotros podamos detectar donde está el problema y poder corregir inmediatamente por supuesto sancionar también se tiene planificado 417 entidades que implementan la función de integridad esto en el marco de luchar también contra las prácticas de corrupción que están muy inquietadas y en realidad esto nos permitiría también que las propias instituciones tienen las propias entidades tienen un mecanismo para atender estos problemas que se vienen presentando de manera recurrente entonces ahí por lo menos 19 ministerios 25 gobiernos regionales 348 entidades adscritas al poder ejecutivo y las 25 municipalidades deberían tener funcionando bien esta posición esa es una meta hay 300 entidades como objetivo también están 300 entidades que implementan el registro de estándar de visitación línea esto en el marco también de la transparencia para fomentar integridad transparencia en actuación y cumplimiento de las funciones de cada uno de los funcionarios luego de esto hay algunas cosas más campañas publicitarias por ejemplo que se tienen previstas en relación a temas de cultura emergencias sanitarias desastres de origen natural que hay que prepararnos en el país desarrollo del país de brechas cuidado del ambiente saludable después de lo que hemos logrado la pandemia violencia de género que es un tema estructural que hay que atacar campañas de acciones del estado que va implementando luego también algunas metas comentables en este sector tan sensible que es de vida la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas es un sector muy sensible y en verdad hay que trabajar esto entonces ahí por lo menos tenemos planificado si tengo el servicio no si voy a presentar el servicio ya los años podemos continuar si me siento que no me pido pero parece que hay un micrófono encendido pero vamos a continuar gracias entonces les decía que en lo de la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas por lo menos hay que utilizar el servicio habla franco que es un medio de información orientación consejería ¿no? especializado en temas de drogas y entonces por lo menos debiéramos atender 7500 personas con este servicio para poder abordar la problemática de drogas ¿no? en realidad hay una reducción incluso en la meta en relación a los años anteriores esto debido a la reducción de presupuestos pero intentaremos ver cómo estas metas se cumplen de la mejor manera y si en el camino se puede ayudar digamos a estos implementos y luego este sector también por lo menos tenemos planificado la atención de 26.836 familias en temas de desarrollo alternativo por ejemplo cultivos alternativos a la coca que podría ser catao café vitales la agricultura entonces hay que darles asistencia técnica por lo menos tendríamos que estar atendiendo 26.836 familias hay también un impacto de presupuesto que va a reducir un poquito pero es un objetivo fundamental que hay que perseguir y luego también tenemos planificado asistir organizaciones comunales 708 por lo menos en el tema de fortalecimiento institucional y de capacidad para el desarrollo local así como las organizaciones de productores agrícolas y no agrícolas asistirlos en temas de asociatividad por ejemplo para fortalecer digamos su sector organización su incorporación al mercado y hay uno de los objetivos que seguro son estratégicos que es la erradicación de la hoja de coca para aquellas que están detectadas para fines ilícitos entonces por lo menos la meta es 18.000 hectáreas erradicadas de coca para fines ilícitos entonces eso sería en este sector y luego el sector con Citeca que es el sector de Ciencia y Tecnología también muy importante en este momento para poder ayudar al país digamos en el tema del desarrollo hemos planificado otorgar 491 subvenciones para proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación 66 evaluaciones de proyectos de investigación desarrollo e innovación esto además dirigido a empresas por las empresas que quieren acogerse además tendrían beneficios tributarios digamos conforme a la ley 30309 aquellas empresas que quieren realizar ese tipo de actividades también tenemos previsto incrementar en mil el número de investigadores calificados ojalá tengamos más investigadores en nuestro país registrarnos en este registro nacional científico tecnológico innovación eso requiere de toda una metodología y la idea es tener mil investigadores más incorporados y bueno implementar también el fondo nacional de ciencia y tecnología e innovación que es el instrumento digamos que nos dan los recursos destinados a la inversión para este rubro tan específico de ciencia tecnología y esto sería transferido por programas nacionales pro ciencia o pro innovación que mantenemos respecto al organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público CITRAN y ahí algunas metas como actividades de supervisión unas dos mil quinientos mil actividades de esta naturaleza también atender a personas en temas de suministro de gas natural eso más o menos se tiene prevista que cinco millones y ciencias mil personas tendrían que ser atendidas en este requerimiento se tiene previsto un millón cuatrocientas mil conexiones de suministro de gas natural ochenta y siete por ciento estaciones de servicio que aprueben el control de cantidad noventa y cinco por ciento estaciones de servicio que aprueben el control de calidad que eso existe en el marco de la fiscalización ¿no? y respecto a temas como octanaje punto de inflamación pues estas son algunas metas también el tema de veintiséis mil ochocientos treinta y seis mil familias atendidas ¿no? en este rubro eso creo que va a ser importante de igual forma en el organismo de supervisión de conversión privada en telecomunicaciones OPSITE ahí hay metas también específicas ¿no? el tema del ahorro acumulado por menores tarifas por ejemplo ¿no? se prevé ciento ochenta y ocho millones de ahorro acumulado veintisiete mil cuatrocientas ochenta y cinco supervisiones de indicadores de calidad del servicio de telecomunicaciones cinco mil perdón quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres orientaciones a usuarios es importante en este sector las orientaciones y eso es como metas específicas en este organismo OPSITE que es tan importante también para supervisar el sector de telecomunicaciones luego SUNAS SUNAS la superintendencia nacional de servicios de saneamiento por lo menos se plantea tener resueltas y atendidos dieciocho mil doscientas cuarenta apelaciones que están pendientes ¿no? trescientas noventa y siete caracterizaciones integrales de prestadores para terminar el área de prestación y planificación de intervenciones cincuenta y un mil diez atenciones de las demandas de usuarios en las multiplataformas canales presenciales telefónicos virtuales y por lo menos tener mil ciento cuarenta y cinco micro audiencias talleres y estas metodologías de participación organizada de los otros eso es previsto ¿no? en cuanto a Indecopy que es un organismo fundamental también hay metas específicas por ejemplo trabajar barreras burocráticas voluntariamente que se tiene previsto por lo menos trabajar cuatrocientas cuatro mil cien barreras burocráticas eliminadas por las entidades y esto promovidas por la secretaría correspondiente eso es fundamental digamos también para que los servicios funcionen mejor también se tiene previsto realizar cuatrocientas sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete servicios de información que es muy importante sobre todo para materia del consumidor se tiene previsto resolver el cien por ciento de expedientes dentro del plazo legal ¿no? eso es fundamental para el servicio de los ciudadanos que recurre a este sector cuando por los múltiples problemas que se dan recurrentemente se tiene previsto también entregar ochenta y siete mil y ciento registros de propiedad intelectual para protección de signos distintivos derechos de autor patentes etcétera ¿no? y el noventa y siete por ciento de satisfacción ojalá logremos y superemos eso noventa y siete por ciento de satisfacción respecto al funcionamiento de la plataforma reclama virtual que se utiliza mucho en este momento y que ha sido desarrollada para facilitar el acceso de la ciudadanía a los reclamos ¿no? Luego el organismo de supervisión de recursos forestales y fauna silvestre o sin por las metas son cuatrocientos cincuenta supervisiones en concesiones permisos autorizaciones forestales de fauna que equivale más o menos a quinientas treinta y nueve mil sesenta y nueve hectáreas ochenta constancias de supervisión emitidas a titulares de títulos habilitantes que reconocen el desempeño y manejo de área supervisada normativa forestal de fauna silvestre y por lo menos realizar sesenta y cinco eventos de capacitación que puede ser entre virtual o presencial para fortalecer capacidades sobre todo en temas que tengan que ver con comunidades nativas y otros sectores como el forestal de fauna silvestre con presencia menos de mil cien participantes por último tenemos la unidad ejecutora que tiene que ver con el CONAVI ¿no? la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión MADOR creada por la Ley 29.625 si bien es cierto esto no se vincula directamente con las competencias del sector PCM pero es un encargo especial que nos han hecho en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 31.173 entonces es por ese motivo que nosotros nos estamos haciendo cargo respecto a este tema y entonces esta Secretaría proyecta para el 2022 por lo menos avanzar en 120.000 cuentas individuales construidas en el proceso de reconstrucción de la historia laboral con la vista digamos ¿no? esto para saber a quién le corresponde el derecho emitir también por lo menos 120.000 órdenes de pago para estos con la vista beneficiados digamos con la devolución de estos aportes 402.000 usuarios atendidos a través de una plataforma única como parte del proceso de orientación y registro y 150.000 millones recuperados de la cartera de créditos y otras cobrantes esto creo que es una meta importante también en relación a las deudas que tenemos nosotros con muchos usuarios eso es señores congresistas miembros de la comisión lo que nosotros queríamos presentar respecto al presupuesto de la presidencia del consejo de ministros y por supuesto estamos abiertos a sus inquietudes preguntas las cuales nos vamos a ir recogiendo y contestando por los canales correspondientes cada una de ellas muchas gracias gracias señora ministra presidenta del consejo de ministros por la sustentación al presupuesto asignado y también agradecemos puedan atender con algunas preguntas interrogantes que tengan bien formular nuestros colegas congresistas la congresista calle lobatón digna tiene la palabra señor presidente muy buenas tardes por su intermedio saludo a la presidenta del consejo de ministros la doctora mirta vázquez chiquilín quiero empezar saludando la decisión de aceptar y asumir la presidencia del consejo de ministros en un momento de crisis económica y política en la que se encuentra nuestro país estoy segura que como mujer provinciana y luchadora que es estará a la altura que le demanda los que menos tienen como ya lo demostró cuando ejerció la presidencia de este parlamento señor presidente la premier tiene pocos días de asumir y ya se encuentra con nosotros sustentando un presupuesto presentado con anterioridad a su designación por ello nosotros desde la comisión debemos tener la mayor disposición de apoyar las modificaciones o ajustes que plantee en el marco de garantizar una gestión que vendrá en favor de todos los peruanos señora premier como mencioné yo resalto su gestión como presidenta del congreso en donde apoyo el pedido apoyó usted el pedido de los voceros de los diferentes grupos parlamentarios en la creación de distritos haciendo justicia a miles de peruanos que hoy tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida y dejar atrás el abandono que se encontraban por décadas estoy segura que contaremos con su apoyo al igual que usted yo también soy una mujer provinciana una mujer del perú profundo y como usted tengo el compromiso de trabajar por el desarrollo de nuestro país trabajar por mejorar las condiciones de vida de los peruanos por eso señora premier nuevamente saludo su designación y quiero ratificar que cuenta con todo mi apoyo el éxito de su gestión será el éxito de todos los peruanos muchas gracias señor presidente gracias señora congresista tiene el uso de la palabra el congresista Soto Palacios Wilson señor presidente muchísimas gracias por otorgarme la palabra y asimismo saludo a la presidenta de consejo de ministros soy el congresista Wilson Soto Palacios representante de la región de Huancabelica señora presidenta de consejo de ministros por favor yo quisiera trasladarle algunos problemas de mi región de Huancabelica Huancabelica es la región más olvidada siempre ha sido olvidada por todos los gobiernos de turno señora presidenta consejo de ministros en el sector salud Huancabelica solamente actualmente se está construyendo un hospital regional en la capital pero no tenemos los hospitales buenos en los siete provincias de Huancabelica Huancabelica también tiene 100 distritos en nuestros hospitales es precario esta pandemia nos ha desnudado nuestra triste realidad así estamos en sector salud señora presidenta de consejo ministros en el sector de educación durante la pandemia en todo Huancabelica la educación ha sido muy precario por falta de internet sobre todo en zonas rurales los hijos de los campesinos los hijos de los agricultores señora presidenta de consejo ministros no han tenido una adecuada adecuada atención en tema de educación es más en zonas rurales no llega por ejemplo el Té Perú no llega el radio nacional excepto solamente en las zonas urbanas en las capitales de los distritos pero señora presidenta de consejo ministros que hay de esos niños muchos de los niños estudiantes han desertado recuerden la única forma de salir de la pobreza es con la educación señora presidenta del consejo de ministros en el sector de transportes y comunicaciones señor presidente de comisión a través suyo Huancabelica también es el único región que no tiene su aeropuerto propio nuestras carreteras en ochenta por ciento no tienen asfalto tenemos nuestro tren macho pro inversión ha licitado cinco veces y hasta la fecha señora presidenta del consejo de ministros nuestro tren macho no funciona por favor a través suya que haga esa coordinación con los diferentes carteras con pro inversión que la población el tren macho se beneficiaba a doscientos cincuenta mil habitantes de Huancabelica los hermanos de Acoria de Mariscal Cáceres el distrito de Yaule muchos de ellos vivían de artesanía de turismo pero ahora no funciona el tren lamentablemente ellos no tienen ingreso finalmente también en el sector agricultura es muy importante también fortalecer la agricultura familiar en Huancabelica señora presidenta consejo ministros todos los huancabelicanos el setenta por ciento vive de la agricultura pero también también los hermanos del campo no son valorados gracias a ellos durante la pandemia hemos tenido la comida en nuestro hogar de donde ha ido ha ido la comida desde Huancabelica de Jonín de Apurímac de Cajamarca de Cusco de Huánoco de otros regiones también pero a pesar de ellos los agricultores no son valorados estoy seguro ahora que el gobierno está tocando la segunda reforma agraria que haya ese valor agregado que hay que valorar a los hermanos del campo porque es muy importante también la titulación de tierras de los hermanos campesinos sin la titulación de tierras no podemos hablar de la segunda reforma agraria señora presidenta de consejos ministros y para finalizar yo le felicito por su designación y espero usted trabaje siempre que haya ese diálogo que con las tiendas políticas ya usted ha sido congresista de la república ha sido presidenta de congreso de la república nosotros los congresistas de provincia estamos con ganas de apoyar también al gobierno pero también no solamente esos compromisos queden en palabras y en papeles señora presidenta de consejos ministros por favor que prime siempre el diálogo que haya ese nexo entre el gobierno y el congreso de la república muchísimas gracias por escucharme y agradezco señor presidente de comisión de presupuesto tengan ustedes muy buenas tardes saludos cordiales aquí desde la tierra del mercurio de huancabelica gracias congresista soto palacios tiene el uso de la palabra la congresista juárez calle gracias presidente bueno un saludo cordial a la saludo intermedio a la presidenta del consejo de ministros desde la región piura estamos en semana de representación me encuentro ahorita en estos momentos en la macro región viendo el tema de seguridad ciudadana porque realmente en la región piura los índices de violencia de sicariato y de extorsión ha aumentado bastante pero vamos a preguntar por intermedio saludo a la a la doctora mirta vázquez en su calidad de presidenta del consejo de ministros felicitamos su reciente designación y entendemos también que por haber asumido recién el cargo debe estar en pleno proceso de instalación y adecuación a sus nuevas funciones con esta salvedad y entendiendo su situación le planteamos o le planteo las siguientes preguntas presidente desde la presidencia del consejo de ministros qué acciones se han incorporado en el marco del presupuesto 2022 a efectos de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y evitar el destino innecesario recursos para asesorías y consultorías dos cuáles son las razones del incremento de los gastos corrientes sueldos y salarios del sector en el presupuesto 2022 toda vez que este se incrementó en 186 millones 9% en comparación con el presupuesto de apertura del 2021 en el pliego 12 perteneciente a la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida tenemos una disminución del 7% en el presupuesto para este año en comparación con el ejercicio anterior este ha disminuido preocupa que el indicador que considera número de toneladas de cocaína evitada por acciones de erradicación como resultado de las intervenciones institucionales promovidas promovidas por debida para este año se hayan considerado 244 toneladas como meta pero en la misma proyección en este año nos encontramos sin ningún avance y se justifica indicando que por problemas de COVID-19 se encuentra suspendida la erradicación del cultivo de la hoja de coca mi pregunta es la política de su despacho con respecto a la erradicación de los cultivos ilegales de la hoja de coca van a cambiar o se van a mantener se van a mantener los convenios con la DEA respalda las promesas efectuadas por el anterior premier y algunos representantes del partido de gobierno quienes han prometido expulsar a la DEA y terminar con la política de interdicción de cultivos ilegales de coca en el BRAIN señora ministra es todo lo que tengo que preguntar con respecto presidente muchas gracias gracias congresista Juárez algún otro congresista que tenga bien formular alguna interrogante algún otro congresista señora Mirta agradezco su participación agradezco su exposición felicito a la vez por haber aceptado tan importante cargo en los momentos difíciles como le dije pero también deseo hacerle llegar una preocupación que tiene que ver con la ineficiencia en la ejecución del gasto ya que es una constante en la gestión pública de años no se ha podido superar el histórico del 62% en la ejecución promedio de las inversiones año por año casi en todos los sectores la pregunta es en este sentido qué piensa hacer para superar este histórico esta histórica ineficiencia en el gasto monto de dinero que podría bien permitido reducir las grandes brechas en infraestructura en diferentes sectores que todos los pueblos reclaman agradezco nos puedan absorber las consultas del caso muchas gracias agradecemos las preguntas los comentarios realizados que son muy valiosos los hemos anotado todos sin perjuicio de responderlo además de manera más detallada como corresponde a cada una de las preguntas que hacen que me parecen fundamentales que son preguntas de fondo vamos a tratar de absorber algunas inquietudes rápidamente por ejemplo en relación a este tema tan sensible de vida tenemos aquí al presidente de vida yo le le diría por favor que si puede responder alguna de las inquietudes respecto a las preguntas planteadas sería importante luego también yo haré eso de la palabra respecto de algunos temas de carácter político todo son yo no 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 Gracias. Edson Delgado, gerente general de De Vida. La menor asignación para el año 22 a De Vida está principalmente en el programa de desarrollo alternativo PIRDAIS. El programa de desarrollo alternativo tiene acciones dentro del programa presupuestal, incluye la asistencia técnica a los productores de las ocho zonas de intervención de De Vida, que es Iquitos, Tarapoto, Tingo María, todo el Alto Guayaga, la Merced, Ucalpa, toda la zona que es el Braen, el Cusco, el Valle de la Convención y el Norte de Puno. Son ocho zonas de intervención en las cuales De Vida hace el desarrollo alternativo. Este año tenemos proyectado 48 mil familias que incluyen las familias atendidas por las actividades del programa presupuestal PIRDAIS, así como proyectos de inversión. Sin embargo, para el 2021 solamente se le ha asignado al pliego de Vida la continuidad de proyectos de inversión por solamente 18 millones de soles, teniendo en cuenta que el histórico en asignación presupuestal de inversiones en De Vida es 35.5. El motivo de la baja de la asignación es totalmente la evaluación del Ministerio de Economía. Nosotros como pliego hemos advertido que no vamos a poder iniciar nuevos proyectos de inversión y solamente con la atención de 18 millones para el 22 estaríamos atendiendo proyectos de continuidad, lo que significaría no hacer más transferencias financieras a nuevos gobiernos locales. Esta no asignación de proyectos de inversión, porque nosotros financiamos solamente proyectos de inversión productivos, afectaría a las familias. En teoría estaríamos solamente atendiendo el 22 a 26 familias en el desarrollo alternativo por la baja del presupuesto en proyectos de inversión. Respecto al tema de la erradicación, la Política Nacional contra las Drogas aprobada al 2030 fija una meta de 25 mil hectáreas de erradicación en forma anual. De Vida recibe los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas y de Vida transfiere los recursos al proyecto CORA, que es gestionado por el Ministerio del Interior. Para el 2021, la asignación de fondos en erradicación es de 81 millones de soles, han sido transferidos ya al proyecto CORA en el mes de enero de este año, y para el 2022 la asignación se ha incrementado a 87 millones que está en el proyecto de ley de presupuesto. Sin embargo, desde el 2020 las actividades de erradicación se han visto afectadas. Hasta el 2019 la meta era de 25 mil hectáreas, que se logró en el 2019, pasamos a 25 mil. El 2020, por efectos de pandemia, solamente se alcanzó 6 mil 700 hectáreas de erradicación, porque el proyecto CORA no pudo erradicar por efectos de pandemia. El 2021 las actividades de erradicación han estado suspendidas hasta hace poco, solamente el 2021 se registra 700 hectáreas. La continuidad de la erradicación se va a ver, digamos, nuevamente implementada, primero por la gestión del proyecto CORA en cuanto a la pandemia. Ellos evalúan si es necesario o no continuar la erradicación e iniciarla, reiniciarla. Y cómo terminarían las cifras para el 2021, es una decisión del proyecto CORA del Ministerio del Interior. Para el 2022 los presupuestos están asignados, están contemplados hasta 87 millones. Todo va a depender de las decisiones que haga el proyecto CORA de la evaluación en coordinación con la presidencia del Consejo de Ministros y también con las autoridades máximas del Estado. Agradecemos al presidente de Vida por las explicaciones que responden de manera inmediata, digamos, algunas de las inquietudes. Yo quisiera decir, además, y lo explicaremos además en una respuesta formal, que el tema de Vida para el Gobierno resulta siendo una prioridad. Y es un tema muy sensible que pretendemos en esta etapa tratar de fortalecerlo. Y ese fortalecimiento implica que en este momento hay que evaluar todo el programa y cuáles son nuestras mejores estrategias. No hay ninguna decisión tomada en torno a romper convenio con alguna institución, etc. Al contrario, creo que la evaluación que se está haciendo es en la medida de ver cómo fortalecemos los mecanismos que nos ayuden a combatir, por supuesto, todo lo que es el tema de cultivos ilícitos de coca, ¿no? Y cómo se apoya más bien a los pequeños productores que son para fines específicos. Entonces, hay una evaluación en ese sentido y quisiéramos decirles que vamos a responderles formalmente, además, cómo vamos haciendo esta evaluación y el resultado de cómo fortalecemos la política mínima. Hay unas preguntas interesantes que también a las que me gustaría referirme. Lo decía, creo, la congresista... Sí, la congresista Pare decía cómo mejorar el uso eficiente de los recursos públicos. Sí, en verdad, es un tema medular. Nos hemos dado cuenta que muchas veces los presupuestos no se ejecutan de la manera más eficiente y que ahí lo que necesitamos mejorar, creo que hay que admitirlo, hay que mejorar la planificación. Ese es un tema fundamental, cómo fortalecemos la planificación del uso de los recursos para que después no tengamos el problema de que tenemos los recursos y luego no se invierten de la manera más eficiente o resultan sobrando. Hemos tenido un año en 2020 que es irregular, que se debe a otros factores, pero creo que estamos empeñados también en mejorar el tema de la planificación, seguimiento, monitoreo para que los recursos públicos se ejecuten de la mejor manera y también evaluar cuáles son los mecanismos de mejor uso de los recursos. Se habla de una inversión demasiado alta en consultoría. Nosotros desde la PCM vamos a evaluar este tema. Creo que es importante, es interesante mirar cómo se ha ido organizando los recursos en algunos de estos mecanismos. Por supuesto, evaluar su impacto, para mirar si es conveniente o no seguir con estas metodologías, sino hay que realizar los recursos a otros mecanismos que nos ayuden, digamos, en la gestión. Y bueno, también decirles que sí, tomamos nota de todas sus preocupaciones respecto no solamente al uso de los recursos ya planificados en este sector, sino cómo miramos que en los diferentes sectores se ejecuten los recursos en los temas prioritarios y sobre todo teniendo en cuenta el tema de que hay regiones que necesitan mayor atención, ¿no? Y nos hablaban incluso casos como el de Boncabelica y otros casos donde efectivamente hay que mirar la inversión de los recursos, pero priorizando sobre todo las urgencias que se tienen en este momento. A veces se planifica mirando las cosas importantes, ¿es verdad? Se tiene que planificar en torno a lo importante, pero también teniendo en cuenta los factores de emergencia y urgencia, ¿no? Entonces, desde la PCM nos comprometemos a eso. Y cada una de las preguntas que han hecho, que son muy importantes, interesantes, los comentarios también, los vamos a contestar de manera pertinente por el canal correspondiente. Yo, por demás, les agradezco la atención y, por supuesto, la disposición a trabajar de manera conjunta, que creo que eso es construir Estado, como incluso con nuestras diferencias nos acercamos para trabajar cosas fundamentales bien en nuestro país. Los recursos públicos determinan mucho de la dinámica de cómo podemos mejorar la gestión y bien de la población y responder a esas demandas que se están haciendo. Entonces, creo que ahí tenemos que tener, como bien lo dijo uno de ustedes, tener la disposición todos para poder trabajar de manera conjunta. Les agradezco muchísimo. Muy buenas tardes. Se agradece la presencia de la señora Mirta Ester Vázquez Chukilín, presidenta del Consejo de Ministros, por su gentil concurrencia en la invitación formulada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Señora presidenta, usted puede dejar de participar en la sesión en el momento que crea conveniente. Muchas gracias. Señores congresistas, al no tener más temas en la agenda, siguiendo las 13 horas con 30 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias, estimados colegas. Hasta mañana. Una de la tarde con 30 minutos era la sesión de la Comisión de Presupuestos, sesión extraordinaria. Hoy he escuchado al ministro de Economía, también a la presidenta del Tribunal Constitucional. Asimismo, ha escuchado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Todos han sustentado ante la Comisión de Presupuestos y Cuenta General de la República, el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. La presidenta del Consejo de Ministros señaló que está conforme a lo dispuesto en la Constitución para sustentar los resultados que han tenido con las metas de ejecución del presupuesto 2020, así como los avances de ejecución del 2021 y la provisión del presupuesto para el año 2022 de la PCM. También hemos escuchado al ministro de Economía, Pedro Frank, quien también ha dado a conocer los objetivos del presupuesto del próximo año. Él ha señalado que se tienen 2.420 millones, que son transferencias de recursos para la continuidad de proyectos de inversión que fueron entregados a los sectores, gobiernos regionales o locales para su ejecución. Lo que dijo el ministro Frank. Dijo que tienen un proyecto para mejorar las tecnologías de información porque el MEF almacena datos de la gestión pública a nivel nacional. En tanto, continúa la sesión de la Comisión de Presupuestos sobre el avance del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. Hablarles un poco del avance, de manera general, del avance del Plan de Reconstrucción con Cambios. También el proyectado que tenemos del presupuesto para el año 2022. Y finalmente compartir con todos ustedes, digamos, los proyectos. Eso no lo voy a exponer, se lo voy a dejar para que cada congresista interesado en el avance de la reconstrucción lo pueda revisar. Que son los proyectos más importantes que tenemos en las 13 regiones afectadas por el fenómeno de Cambios. Bien, entonces, nosotros, como bien saben, se mide el avance de la reconstrucción a propósito de la implementación del Plan de Reconstrucción con Cambios. Este plan tenía previsto, vamos a decir, proyectado, pero no es un presupuesto que nosotros lo merecemos todavía, pero sí es el marco por el cual se nos mide, tenía un estimado de 25.655 millones de soles para la ejecución de 11.000 intervenciones. De ese punto, nosotros ya hemos financiado, es decir, las obras, ese presupuesto, está en las cuestiones afectadas por un monto ascendente a 20.000 millones de soles que supone el 81% de avance financiero. Pero esa cifra siempre termina siendo fría cuando no hablamos de la dirección, ciertamente. Y la ejecución propiamente dita es de 13.394 millones que supone un 65% del avance del Plan de Reconstrucción en términos financieros. Pero vayamos ahora al avance físico, que termina siendo lo más importante para la población y que sé que también es de sumo interés para cada uno de ustedes, señores congresistas, que representan a las distintas regiones, representan al Perú, en la ejecución, implementación y finalización de estos proyectos. En ese sentido, nosotros vamos a decir que desde el año 2020 que prácticamente asumimos este reto, esta gestión, hemos casi triplicado la cantidad de obras culminadas. Las obras culminadas, estimados congresistas, nos permiten dirigirnos a nuestra población y decir que la reconstrucción sí se está materializando. Ya no es una ilusión para quienes fueron afectados duramente por el fenómeno del niño del año 2017. Aceptamos siempre la observación y la crítica de que ha pasado un tiempo más que prudencial para implementar el 100% del plan. Pero así como aceptamos la crítica, también aceptamos el reto de continuar trabajando de esta manera tan comprometida, sobre todo tan cercana a las autoridades locales y el Poder Ejecutivo, para que de esa manera podamos realizar, implementar este plan de reconstrucción. Este plan de reconstrucción tiene ahora 5.151 intervenciones fulminadas. Pero, además, debo decir que eso no es lo único que se puede resaltar de nuestro avance, que todavía tiene retos grandes hacia adelante. Tengo que también señalar que en este momento la autoridad de reconstrucción con cambios es símbolo del dinamismo económico, de reactivación económica. Porque así como vamos culminando miles de obras, también estamos con obras en ejecución. Esas obras de ejecución suponen puestos de trabajo palpables para todos los distritos, provincias, regiones, afectadas por el fenómeno del dinamismo. Además de tener obras en ejecución, tenemos obras que están en proceso de contratación. Y todo ello es 100% reactivación económica. En esos conceptos tenemos aproximadamente 3.000 intervenciones. Eso siempre lo resalto porque eso significa que nuestro país sigue hacia adelante de manera sustentada en esta reconstrucción con cambios. También compartir con ustedes que además de nosotros financiar las obras a los tres niveles de gobierno, al gobierno central, a los distintos ministerios, a las misiones y a las autoridades locales, es una condición financiadora de seguimiento y monitoreo. También nosotros tenemos la condición de unidad ejecutora y como unidad ejecutora hemos tenido una gran cartera de obras que han sido reconocidas como deudas sociales históricas en las regiones más afectadas por el fenómeno del dinamismo. En ese sentido, quiero también darles la tranquilidad que los 74 colegios, que los 15 establecimientos de salud, muchos de ellos hospitales de envergadura en sus regiones, están en plena ejecución. Además, tenemos también en este momento 25 proyectos de soluciones integrales en las distintas regiones que están ejecutándose también. Estas obras, y quiero ahí hacer una separación, tanto en los colegios como en los establecimientos de salud, suponen o forman parte del componente de reconstrucción. Pero todas nuestras obras de soluciones integrales que quiere evitar inundaciones son obras de inversión. Entonces, eso creo que también ha servido para contribuir un dinamismo económico en las regiones, porque como ustedes pueden ver, hasta el momento hemos firmado contrato por 6.035 millones de soles. En ese sentido, y en la misma línea de lo que se ha trabajado en el año 2020 y lo que va del año 2021, estimados congresistas, lo que nosotros tenemos para el año 2022 es continuar un poco con la línea del financiamiento. Y ustedes verán en la presentación que hacia el final dice el FIA de las entidades ejecutoras, ¿no? Ese monto significa que ya el Ministerio de Economía, en coordinación con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, le ha transferido directamente al FIA de cada una de las entidades para que puedan continuar las obras que en este momento están ejecutando, obras que además, como vuelvo a repetir, están dinamizando la economía de nuestras regiones. Dicho ello, tengo que resaltar que el total del FIA para la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, a propósito de las obras que estamos haciendo a través del convenio de gobierno a gobierno, y también para financiar las obras que están pendientes con nuestros tres niveles de gobierno, tenemos 5.659.447.017 millones de soles. Ese es el presupuesto que nosotros tenemos en esta presentación. Suscribo y concuerdo plenamente, como lo señalaba, con la Premier en el sentido que para ser eficientes en el gasto, tenemos que tener dos conceptos claros. Uno es la planificación y programación, que es donde tenemos que trabajar muchísimo las entidades públicas para acercarnos más siempre a un presupuesto responsable y eficiente. Es difícil, es difícil para nosotros, es difícil para las entidades, que también nosotros financiamos, pero tenemos que aceptar ese gran reto. Y el segundo gran concepto es la priorización, priorizar y saber qué es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿por qué comentaba esto? Porque ciertamente hay una ligera reducción entre el presupuesto que nos han dado en el año 2021 hacia el año 2022. Y eso es porque hemos hecho este esfuerzo de ajustar la planificación y saber realmente cuáles son los retos que puede asumir la autoridad de reconstrucción con cambios en coordinación también con nuestras entidades a las que financiamos. La anterior, la anterior. Sí. Solo también para siempre resaltar cómo opera un proyecto especial, porque debemos resaltar que la autoridad de reconstrucción con cambios es un proyecto especial, una, vamos a decir, una unidad ejecutora que tiene un inicio y un fin. Y nosotros lo hemos señalado en innumerables ocasiones que queremos, que el componente de reconstrucción, estimados congresistas, estimados funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros, culmine el año 2022. Y hacia eso tenemos que apuntar, porque eso también supone cumplimiento de una planificación. A eso tenemos que arribar. Y por eso quería resaltar que, pese al gran reto que nosotros tenemos para la implementación del plan de reconstrucción con cambios, nuestro gasto operativo de todo el monto que se nos asigna a nosotros es 1.54%. Es bastante reducido nuestro gasto operativo, nuestro gasto de implementación de esta reconstrucción, porque a veces hay también ciertas corrientes que señalan que se gasta mucho en este tema de crear proyectos especiales, pero cuando se trabaja, digamos, de manera coordinada y planificada, esos gastos operativos pueden reducirse. También, para que ustedes tengan la foto completa de la distribución del gasto hacia el año 2022, por, digamos, por fuente de financiamiento, tienen ustedes en la presentación la claridad en la que se nos han asignado los presupuestos. Como recursos ordinarios tenemos 491, 173, 396 millones, y como gasto de inversión tenemos 5.168, la mayoría, 6.168, 273, 621 millones de soles. Así se compone nuestro presupuesto para el año 2022 y dentro de esa categoría, por ejemplo, de recursos ordinarios están también nuestros gastos de asistencia técnica con Reino Unido, están también todos los bienes y servicios que nosotros debemos de contratar, ¿no? Acuérdense que nosotros todavía tenemos a nuestro cargo implementación de hospitales temporales, es un trabajo que nosotros hicimos para apoyar al gobierno central, y una serie de tareas que se nos han asignado adicionalmente, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes nuestro trabajo, nuestra cantidad de consultorías y demás, son muy pocas en ese sentido. También compartir con ustedes que esta distribución, ¿no? Esta distribución del presupuesto está para el componente de reconstrucción, está aproximadamente del presupuesto total de los 5.248 millones que tenemos hacia el siguiente año, tenemos 1.031 millones que están asignados para el componente de reconstrucción, es decir, para seguir financiando las obras que todavía están pendiendo o están en inclusión, ya estamos dando priorizaciones. Estimado congresista, quiero también siempre a través de ustedes dirigirme a todas las autoridades que forman parte de esta reconstrucción, de este plan de reconstrucción, que puede seguir presentándose su solicitud de financiamiento. Nosotros estamos haciendo esfuerzos denodados con el Ejecutivo, especialmente con el Ministerio de Economía y con la Presidencia del Consejo de Ministros, para que todos sus financiamientos salgan en el menor tiempo posible. Ahora tenemos ya proyectos de decreto supremo que próximamente se estarán emitiendo con estos financiamientos. Así que debemos de continuar en ese sentido. Para nuestras obras de prevención, tenemos, porque son las obras, las grandes obras como drenajes mundiales, defensas miguereñas, reservorios, reforestación, que es una actividad muy importante y que está siendo reconocida a nivel internacional, pero es uno de los pocos países, creo que es el tercer país en el mundo, que para controlar inundaciones está apostando por la reforestación y en ese sentido estamos siendo reconocidos a nivel internacional. En el caso, también, este mapa de intervenciones estimadas congresistas es para que ustedes vean dónde están las obras o en qué esas intervenciones que van a tener el financiamiento para el año 2022, en qué sector están. Están en el sector de educación, en agricultura, en salud, en transporte, en vivienda, saneamiento y construcción, y ahí tienen ustedes la cantidad de intervenciones que se van a beneficiar, digamos, de parte de esta... de acuerdo al presupuesto del año 2022. También compartir con ustedes que de este presupuesto, y eso ya es para que ustedes le hagan seguimiento, porque sé que cuando ustedes hacen sus visitas, más que eso, el trabajo que ustedes hacen de descentralizado, de visitar las distintas regiones, hay siempre la preocupación de qué va a pasar con la continuidad de sus presupuestos. Aquí está la distribución por región de los 2.433 millones, cuál es el monto que le corresponde por continuidad a cada región. Y ese monto, gracias nuevamente al trabajo del Ministerio de Economía, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, ese monto va a ir directamente al pía de cada una de las entidades. ¿Por qué resalto eso? Porque no puede haber un bache en la ejecución de estos proyectos. Así que esa claridad la tenemos que tener todos para que continuemos con las obras en ejecución. En esta presentación, también quiero compartir con ustedes, ya de manera estratificada, los que hasta el momento, los 169 millones que hasta el momento ya hemos dado en priorización. ¿Qué significa priorizar? Significa que ya no se le ha podido asignar al pía de cada una de las entidades porque recién se están aprobando estos financiamientos. Y eso lo estamos haciendo con priorización con cargo al propio presupuesto de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y esos son los avances que ustedes pueden tener. Lo que tenemos que tener claro es que todos tenemos que seguir trabajando para que las obras estén financiadas y sobre todo se ejecuten. en este punto, referirme también a las obras que estamos haciendo a través del convenio de gobierno a gobierno, donde las distintas regiones también están teniendo un flujo importante de inversión. Por ejemplo, para la región Ancash, tenemos 1.213 millones que vamos a invertir en la región hasta el momento porque eso se va a ir incrementando. en la región, ¿no? De acuerdo al año 2022, tenemos también en la región La Libertad, por ejemplo, 905 a 6.000 millones de soles en la región La Libertad, 1.232 millones en la región La Valleje, en Piura, 692, porque sus grandes obras están en este momento en pleno estudio y lo que se va a ejecutar hacia el siguiente año son 692 millones, pero se vienen proyectos importantes también para Piura, para Tumbes, así como ellos para todas las regiones, independientemente, o sea, dependiendo de la afectación que ha tenido cada región, el presupuesto se ha resignado para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, creo que esta modalidad nos está permitiendo también tener la fortaleza como gestión pública, reconociendo nuestras debilidades como funcionarios públicos de sentirnos con las capacidades para enfrentar estos grandes retos que también están siendo muy, muy complicados, pero tomo también una vez más la premisa de la Premier y de distintos congresistas que han tomado la palabra que solo trabajando juntos vamos a poder salir y cerrar las brechas que necesita nuestro país. Muchas gracias por estos minutos y lo que queda de la presentación es para que quede como guía para todos ustedes y les puedan hacer llegar todas las preguntas pertinentes al respecto. Muchas gracias, señor presidente, de la Comisión de Presupuestos del Congreso de la República y a todos los congresistas del presente. Gracias, doctora Amalia Moreno, directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios que como usted lo ha manifestado viene apoyando fuertemente en la reactivación de la economía a través de un sinnúmero de obras en diferentes regiones del país. Me queda agradecer y felicitarle por que realmente a través de los diferentes congresistas, colegas hacen llegar a su satisfacción porque son bien recibidos. Hay un acercamiento permanente no solo con los congresistas sino también con las autoridades locales, regionales, con las unidades ejecutoras en tal sentido mi reconocimiento y creo que es de todos los congresistas. Conocemos su gran labor que viene desarrollando a través de la autoridad para la reconstrucción. Los señores congresistas creo que por el acercamiento que tienen hacia ustedes hoy día no tienen muchas preguntas por hacerlo porque saben que hay un canal directo de comunicación y eso es bueno que primero esté por medio la población y la buena ejecución de las obras. Agradezco infinitamente su participación doctora Amalia Moreno y usted puede dejar de participar en el momento que crea conveniente. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. Muchísimas gracias por su palabra y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso. Gracias a este incluso que nos da usted. Gracias. Gracias doctora. Muy agradecido. señores congresistas ahora sí señores congresistas al no tener más temas de agenda habiendo concluido con la agenda y siendo las 13 horas con 52 minutos se levanta la sesión. Muy agradecidos a todos. Saludos a mi amiga desde la ciudad de pedirle a Heide. Una de la tarde con 52 minutos ahora sí se levanta la sesión de la comisión de presupuesto que ha sesionado desde muy temprano ha escuchado al ministro perdón primero empezó escuchando la sustentación de la presidenta del tribunal constitucional luego al ministro de economía también al ministro de salud luego a la presidenta del consejo de ministros y también a los encargados de la reconstrucción con cambios la presidenta del consejo de ministros por cierto ha señalado que en el 2020 definitivamente fue un año bastante irregular por la pandemia porque afectó cada uno de sus sectores y no se pudo ejecutar todo lo previsto aún así se pudo ejecutar finalmente un 82% del presupuesto asignado que representa 1.759 millones de soles también dijo que hay proyectos de cuánto se va a utilizar y ejecutar al 31 de diciembre de este año con todos los esfuerzos que se han hecho se prevé que se llegará a ejecutar 2.109 millones de soles es decir 94% del presupuesto el ministro de economía Pedro Fran también sustentó ante la comisión de presupuesto ha señalado que la visión del sector es mantener el equilibrio de la sostenibilidad fiscal un elemento esencial del MEF es que administran el sistema nacional de presupuesto público y por eso buscan mantener el equilibrio y la sostenibilidad fiscal otro objetivo dijo es un buen funcionamiento de los mercados también mejorar la recaudación de los ingresos fiscales y reactivar la inversión privada y pública también se busca dijo mejorar la calidad y desempeño del gasto público fortalecer la gestión a nivel de las entidades o de las entidades del sector en el 2021 el presupuesto aumentó dice por la pandemia en total a la fecha es de 33 mil 516 millones una buena parte es reserva de contingencia y fondo de inversión recursos que se transfieren en el año a otros sectores es un resumen de lo que dijo el ministro de economía Pedro Frank ante la comisión de presupuesto del congreso bien sola una de la tarde con 54 minutos les recordamos que los congresistas están en semana de representación en estos días porque va a durar hasta el viernes viajan los congresistas que son de provincias estén en contacto con las autoridades con los pobladores visitan diversas jurisdicciones constantan las denuncias canalizan sus demandas se comprometen a hacer las gestiones correspondientes una de la tarde con 54 minutos por cierto si usted quiere conocer más de las actividades de los congresistas por la semana de representación y también un resumen de lo que se han abordado en las diferentes comisiones porque recordemos que el sábado sesionó la comisión de constitución también ha sesionado ayer han habido dos comisiones descentralizadas tenemos a la de producción a la de vivienda hoy temprano la de comisión de presupuesto usted la puede encontrar en nuestro portal web congreso.gob.p y no se olviden seguirnos también a través de nuestra cuenta de facebook nuestra cuenta de twitter arroba congreso perú una de la tarde con 55 minutos ya viene el avance informativo de la hora muy buenas tardes un 12 de octubre de 2002 se publicó la ley 27840 ley del asilo el congreso de la república aprobó esta ley con la finalidad de regular la institución del asilo territorial o diplomático de acuerdo a los términos consagrados en la constitución política y en los instrumentos internacionales ratificados por el perú las y los parlamentarios queremos que te mantengas al día de todas nuestras actividades y todo lo que sucede en nuestras comisiones te invitamos a sintonizar congreso televisión peruanos desde ese momento queda instalado el congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes luego de un largo proceso emancipador iniciado desde las primeras rebeliones de indígenas y criollos el perú nace como una nación libre e independiente es así como el 20 de septiembre de 1822 inicia nuestra historia republicana el primer congreso constituyente fue convocado por el general José de San Martín esta sesión se desarrolló en la capilla de la universidad de San Marcos donde actualmente queda nuestro palacio legislativo estos muros y bases de columna evidencian que pertenecía a uno de los claustros de la antigua real y pontificia universidad de San Marcos que en 1576 ocupó este lugar compartió el área con el hospital y la capilla de la caridad esta infraestructura de la antigua universidad de San Marcos está ubicada en el sótano del congreso de la república está protegida y resguardada mientras que arriba se continúa escribiendo la historia fue elegido para presidente del congreso de la república por 48 votos don Francisco Javier de Luna Pizarro como vicepresidente por 31 votos conde de vista Florida y para secretario don José Sánchez Carrión con 53 votos y don Francisco Javier María Tegui por 31 votos en aquella histórica sesión se eligió la primera mesa directiva que fue presidida por don Francisco Javier de Luna Pizarro el congreso constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado la soberanía reside en la nación y su ejercicio en el congreso que legítimamente la representa frente al anterior diseño de un estado comandado por un soberano único con poderes absolutos con la instalación del primer congreso constituyente que parte de un ideario democrático se logra la división del poder político en tres esferas diferentes el ejecutivo el legislativo y el judicial lo sucedido en aquella histórica sesión se encuentra registrado en el acta de instalación del primer congreso constituyente cuyo documento es custodiado en el área del archivo del palacio legislativo se puede apreciar el reconocimiento del poder político a los representantes electos la principal obra del congreso constituyente sería la redacción de la primera constitución política por estos hechos que ocurrieron el 20 de septiembre de 1822 significó el primer día de la libertad del Perú esta joya documental el acta de instalación del primer congreso constituyente fue reconocida por la unesco en el registro nacional memorias del mundo próximos a la conmemoración de los 200 años del palacio legislativo seamos testigos de la memoria del congreso de la república de la república que el perú congreso